... Bienvenidos señoras y señores al Braserillo, este tiempo de tertulia, también de debate y de análisis de los temas de más actualidad que nos interesan a todos y que abordamos hoy con la ayuda sobre todo de... ...mire que me gusta a mí lo de la mujer, que vengan más mujeres, ojalá vinieran más, y van a venir, van a venir. Guadalupe Martín, representa al Partido Socialista Obrero Español, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Dice consejera de Servicios y Prestaciones Sociales, porque desde que se formó el gobierno de Castilla-La Mancha, podemos decir, no ha regresado al Braserillo, ¿no? Sí, sí, bueno. No, estuve sin venir al Braserillo, bueno, vine al Braserillo hasta el mes de julio, que ya se suspendió, y ya después, la verdad es que me ha sido difícil venir por esto de los horarios, pero encantada de estar aquí. Me han dicho que recibes a mucha gente en la viceconsejería. Quien lo solicita es recibido y además con mucho gusto. Bueno, muy bien, pues bienvenida. Decía que van a venir más mujeres, y es que el día 3 no voy a estar yo aquí presentando esto, va a estar presentando una compañera, se lo iremos anunciando, un magnífico programa dedicado a la mujer en ese 3 de marzo. Y es que coincide el Braserillo, así que es lo que tenemos que hacer. José Manuel Mariscal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Portavoz de Izquierda Unida en Talavera de la Reina, director de Mundo Obrero, periodista también. ¿Qué tal desde la última vez? Muy bien, tranquilitos. Tranquilitos. Sí. Nada de... terremotos. Terremotos, no. ¿Políticos tampoco? No. Vale, de acuerdo. Que te recuerdes. Luis Veroño, buenas noches, bienvenido. Concejal del Ayuntamiento de Vargas, representa aquí a Ciudadanos. ¿Qué tal desde la última vez? Muy bien. La primera fue una experiencia muy interesante y vamos a por la segunda. Pues nos encanta que repitas. Como Javier Semprun, mi compañero y amigo periodista, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Esos escritos, bien. Esos cuentos. Ahí vamos. Es un cuentacuentos. A ver si consigo vivir del cuento. Eso está bien. Lo ha dicho exactamente como debe ser. A ver si consigo vivir del cuento porque ha escrito dos cuentos últimamente y eso está muy bien. Esos cuentos hay que leerlos con voces. ¿Son para niños? ¿Son para la gente...? Son para pensar. Para disfrutar. Para pensar. Bueno, y alguien que regresa también al Braselillo. Tenemos ganas de tenerle aquí. José Luis Gascón. Buenas noches. Buenas noches. Tertuliano habitual. Le gusta esa palabra. Pero él es, podemos decir, una persona que ha trabajado en el ejército aquí en Toledo y que es ciudad realeño y jubilado. Cosa que llevas muy a gala, ¿no? Y he trabajado en el movimiento vecinal durante muchos años. En el movimiento vecinal de Toledo. Dando mucho la cara por la gente, que es lo que me gusta. Bueno, pues vamos a dar opiniones hoy aquí. Ayer se celebró, se conmemoró el Día Mundial del Juego Responsable. Ya saben que en las casillas del calendario se van incorporando celebraciones a cada día y ayer le tocó a ese asunto del juego que está proliferando en los últimos tiempos en las denominadas casas de apuestas que se han instalado también en el paisaje urbano de las ciudades e incluso en poblaciones más pequeñas. Cuando hablamos de juego, también estamos hablando de apuestas. Ténganlo en cuenta, como la quiniela, el cupón de la once, la primitiva o la bonoloto que desde hace muchos años tienen su regulación. El juego en este país es una actividad completamente legal y de la que el Estado ingresa una parte bastante importante. A lo que hoy nos referimos es a la proliferación de esos establecimientos donde se puede apostar y que están en el punto de mira de las administraciones por el consiguiente riesgo que sobre todo pueden tener los menores o les puede ocasionar a los menores, a la juventud. Esas consecuencias, esa vulnerabilidad ha movido a algunas comunidades autónomas, entre ellas a Castilla-La Mancha, a incluso, como es el caso de esta región, suspender la autorización para la apertura de esta clase de establecimientos como una medida para preservar no sólo a los jóvenes, sino a la población en general de lo que dicen es un riesgo económico y social. Ayer mismo, en ese día del juego, responsable, tuvo lugar, podemos decir, también la apuesta de largo del nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, que anunció la prohibición de anuncios que precisamente hablan de esa publicidad, de los bonos de bienvenida, de las apuestas online, ya saben, lo de te damos 100 euros si entras ahora en tal y tal punto com. Bueno, pues el gobierno va a prohibir las campañas, los anuncios agresivos que regalan dinero por apostar, así que yo creo que vamos a ir dejando de ver en las pantallas, escuchar en la radio, incluso en la prensa, pues ese tipo de anuncios tan agresivos y que tanto llaman la atención. Os pido ya la primera reflexión sobre este asunto del juego, sobre todo centrado en las comunidades y en Castilla-La Mancha, Guadalupe, porque aquí parece que se ha puesto el foco, ya el gobierno de García Page ha dado el cerrojazo a que ya no se instalen más casas de apuestas, por lo menos no va a dar autorizaciones así. Sí, ayer concretamente el consejero de Hacienda hizo público que se va a empezar a trabajar en elaborar un anteproyecto de ley de juego para que se cumplan plazos hasta final de año que se pueda aprobar una nueva ley. Yo creo que 223 salones de juego en Castilla-La Mancha ya es un número muy importante y ya la cifra, yo la verdad es que no creía que hubiera tantos, pero al pedir la cifra y me han dicho que eran 223, la verdad es que me ha impresionado bastante, sobre todo porque están en zonas en las que hay otro tipo de necesidades, están muchas veces demasiado cerca los centros educativos y sobre todo porque el perfil de gente que acude, de ciudadanos que acuden a las salas de juego es precisamente ciudadanos con bajo poder adquisitivo, entonces la situación es preocupante, es entrar en una espiral que está muy descrita en otro tipo de adicciones, en este caso ya se habla de adicciones con y sin sustancia y estas serían las sin sustancia. Pero tal y como dijo el consejero de Hacienda ayer, se trata de clarificar a qué distancias puede o no haber centros, evidentemente hay que endurecer esas posibilidades que se están viendo de falsificaciones de carnets de identidad para que puedan entrar en los salones, no para que puedan entrar, sino para dificultar que puedan entrar porque entran muchos chavales que no tienen ni siquiera la mayoría de edad y bueno, yo creo que como primera medida suspender las nuevas licencias es una buena medida y además poner a disposición de los ciudadanos ese registro para que aquellos que están en proceso de tratamiento se puedan inscribir y que no se les concedan ese tipo de préstamos para seguir jugando, a mí me parece una medida que se ha avanzado y que es positiva. De eso vamos a hablar, que quizá la gente no lo sepa, pero pido también a los demás una reflexión, es decir, en el sentido absolutamente, no estricto, sino irónico de la palabra, hagan juego. Luis Meroño, venga, Ciudadanos. Sí, vamos a jugar. Me ha gustado eso, ¿eh? Hagan juego. He dicho, en el sentido humorístico e irónico la palabra. Vamos a jugar. Efectivamente, posiblemente, tal vez llega un poco tarde porque ya había una demanda anterior de regular este tipo de salones. Ciudadanos, por ejemplo, en el 2018 ya presentó en el Congreso una propuesta para instar al Sistema Nacional de Salud y a la FEM a revisar y actualizar normativas autonómicas. Entonces, es algo que sí que viene de atrás. Bueno, es bienvenido que ahora en 2020 ya tengamos ese tipo de iniciativa y de regulación y hay que trabajarlo rápido. El ciudadano objetivo que corre riesgo es el menor, principalmente. Había una, en el 2017, arrojaba una encuesta que la edad de inicio, solo 21 años, y de hecho de los encuestados, el 36% habían empezado a jugar antes de los 18 años. Así que realmente hay un gran campo que trabajar ahí, de regulación, de prevención, que hay que abordar. Mariscal, aparte de la prohibición de esas campañas de publicidad, ¿cómo lo ves? Mira, tú en la introducción... No prohibir las campañas. Lo que se prohíbe son los mensajes. Es lo que se va a prohibir. Se va a prohibir todo anuncio en los medios de comunicación, excepto en una franja horaria, que es de 1 a 5 de la madrugada. El decreto que se anunció ayer, bueno, tiene que ver con un decreto de comunicaciones comerciales de la actividad de juego, que por cierto ya estaba trabajándose por parte del anterior gobierno, en el Ministerio de Hacienda, ahora en el Ministerio de Consumo, se han puesto, y creo que es el primer paso, para tratar de afrontar este asunto desde una óptica que tú comentabas económico y social, y creo que hay que situar este problema en un ámbito de salud pública. Creo que los informes de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción España ahora mismo están hablando de 200.000 víctimas. No estamos solamente hablando de jóvenes. Por supuesto que los jóvenes y los menores hay que atajar la posibilidad de que puedan acceder, porque muchas de las casas de apuestas y los salones de juego se están comportando de forma vil con los jóvenes. No solamente son esos bonos, sino que tú cuando entras, se está convirtiendo muchos de estos juegos en un espacio de ocio y de entretenimiento colectivo, donde las pandillas de chavales quedan para reunirse en estos salones, y donde incluso se van haciendo conforme tú vas jugando descuentos a la hora de la bebida que tienes acceso en ese bar, en función de la cantidad de juego que estés desarrollando. Por lo tanto, lo primero que hay que considerar es que esto es un problema de salud pública, y al ser un problema de salud pública, pues tiene que tener la atención de las administraciones públicas. Y no se trata solamente de una cuestión individual de cada una de las víctimas. Me voy a decir una cosa sobre el consumo de alcohol en este tipo de lugares. Gascon. Bueno, yo pienso y creo que este tema, como tantos otros en este país, pues hay que mirarlos con lupa. Efectivamente, todas las medidas que se pongan para evitar que sobre todo jóvenes accedan a jugar. Pero también yo noto que somos muy hipócritas. Este país se está nutriendo de las loterías, de apuestas del Estado, de las quinielas, que es una fuente de ingresos impresionante y que les viene genial, y que eso no lo van a cortar. Si queremos realmente que en este país no se juegue, como se juega en tantos países, por ejemplo, Inglaterra, es el país que más se juega, hasta ahí apuestan por si la reina va a salir con un lazo negro o blanco, no sé qué. Pues me parece fenomenal. Pero vamos a empezar por todo. Y el esto es el primero interesado y que cobra un 20% de todas las, más luego el 20%, luego, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De la mentira? Pues vamos a seguir hablando de regular el juego. Sí, a los jóvenes, pero la mentira está ahí. Pero el juego existe de hace mucho tiempo y te van a contestar también. Bueno, Semprun. Pues por seguir, Eugenio, es un tema que da mucho juego y que necesita una apuesta decidida por la sociedad. Apuesta. También lo veremos. Vamos a ver, el juego es un tema que va aparejado a la delincuencia, a la ludopatía, a la manualización del esfuerzo social y además que reduce el concepto de esfuerzo en la gente. Pero si, por ejemplo, hemos prohibido la publicidad del alcohol, siendo el alcohol tan importante socialmente, si por unas vacas locas y el riesgo de que alguien coja una encefalopatía esponjiforme bovina, hemos matado a toda una cabaña y hemos matado miles de vacas por el riesgo, yo no entiendo cómo el Estado, ante el riesgo ya de 200.000 ludópatas reconocidos, más el riesgo potencial de ludopatías, no se toma esto de otra manera. No es lo mismo las casas de apuestas, donde va el juego incontrolado, rápido, que la lotería, que es una cosa oficial, que tiene el sábado, tiene tradición, pero es distinto. Entre otras cosas, ¿por qué no apela? No, porque además es un juego, el juego de azar no apela a un supuesto conocimiento del medio, no apela a que yo entiendo de fútbol y sé quién va a ganar, ni apela a la inmediatez. Es todo el mundo, es un azar, si sale mi número, está bien. Y en otro, igual. Y el José Luis, siempre un... yo creo que los 46 millones de españoles hemos jugado a la lotería. Y no son ludópatas. Y no son ludópatas. Porque hablamos de esa responsabilidad que podemos tener en la educación. Es decir, a mí no me han educado, o a los jóvenes no les han educado a gastarse muchísimo dinero porque tú también has jugado y no eres ludópatas. Es decir, eso sí que está regulado socialmente y educacionalmente también, ¿no? Pero yo no he visto que haya una pelea de mafias por el control de las... De la quiniela. De las quinielas. Ni de las salas, ni de los estancos. Porque es público. Porque es público, porque está organizado. Esta sala sí, es decir, es un juego de mafias. Es un juego de... y encima, lo más grave es que la publicidad la están haciendo los iconos en quienes se fija nuestra juventud. Futbolistas y actores, sí, aparte. Es absurdo. Sí, sí, perdón, 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 y médicos. Introduzco un tanto más. Que tenía mucha ganada de hablar, José Luis, por favor, no hagamos conversación. Aparte de la prohibición de esas campañas de publicidad, ya se ha dicho aquí, agresivas, que ofertan bonos económicos, ojo, que se hacen en televisión, en la radio, en la prensa, pero aquí no. En esta televisión, tengo que decirlo, desde donde emitimos, no se anuncia publicidad de ninguna empresa de juego ni de ninguna empresa de apuestas. Pues el Ministerio de Consumo de Garzón anuncia en el borrador, lo habéis dicho, del Real Decreto, que se va a presentar con estas medidas un listado para que los adictos, las personas que sufren la ludopatía del juego, no puedan acceder a créditos fáciles y créditos rápidos, por así decirlo, porque detrás, como hemos hablado, están miles de personas que sufren adicción al juego, está tanto la ruina económica y personal, no solo de ellos, sino también de familias enteros. Pero al listado se tendrán que inscribir los propios afectados. Empezamos por Guadalupe, venga, que hay muchas cosas que estabas diciendo. Lo de las figuras que precisamente son imagen de esto. Llama mucho la atención que figuras que luego los chavales toman de referencia en su vida y en su crecimiento, como son determinados futbolistas, determinados famosos, pero el colmo de los colmos es que haya médicos. ¿Médicos? Médicos, sí. Es de todo sabido a quién me estoy refiriendo. Que estén anunciando el hacer apuestas y el participar en el juego sabiendo perfectamente lo nocivo que es. Bueno, y equipos de fútbol, ¿no? Que llevan su publicidad también. Equipos que lo llevan en la publicidad. Luego vamos a engurgar también un poquito en nuestra conciencia de decir, es tolerable que determinadas figuras anuncien cuando son figuras a las que los chicos pueden actuar y por lo menos estimularles la imitación. Yo creo que hay que romper con eso. Y por cierto, felicito a la cadena por no incluir sus apuestas y ya sería deseable que otras muchas cadenas no incluyeran anuncios de juego. Porque lo de la autorregulación no deja de ser un mito. La autorregulación pasa por nosotros. Porque la autorregulación de la que tanto hemos hecho bandera y de que en las leyes de consumo se hace bandera de la autorregulación en el consumo y de la autorregulación, sobre todo el fomento de estas sustancias. O sea, no sustancias, pero sí desde luego que incitan a la adicción, pues yo creo que es bastante preocupante. Luego hablamos de eso, de los anuncios de televisión. Mariscal. En primer lugar, una distinción, y me permito hacer la cita de autoridad de la propia oficina del Defensor del Pueblo de España, donde tras el 14 de mayo del año pasado emitió una serie de recomendaciones, que por cierto muchas han sido incluidas en este decreto que se anunció ayer, donde viene científicamente demostrado la capacidad adictiva y la generación de ludopatía en torno a las loterías y apuestas del Estado, y la distinción con respecto a las casas de apuestas y los salones de juego. Eso no lo digo yo, lo dicen los profesionales, tanto los sanitarios como los que están metidos en esto. Segunda cuestión, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha recauda actualmente por estos 223 salones a los cuales hacía Guadalupe referencia, 48 millones de euros anuales, a los cuales yo creo que se tendrá que ir renunciando poco a poco, porque también aparece en la declaración del propio Page hace unos meses la posibilidad, no sé si se podría confirmar eso, no solamente de cerrar la concesión de nuevas licencias, sino de revertir a través de un estudio profundo aquellas licencias de aquellos salones que se encuentran, como en Torrijos, en frente justo del colegio, en frente junto del instituto. Esa es la táctica, ¿no? Pero a mí me gustaría, y sí, me gustaría también hacer incidencia en algo que decía Guadalupe, y es la incidencia hizo la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, hizo un estudio, y la relación entre renta, zonas deprimidas, e instalación brutal de salones de casas de apuestas, es alucinante. O sea, se concentran en la ciudad de Madrid, por ejemplo, en este estudio, se concentra en la avenida de Albufera, se concentra en el Carabanchel, y se concentran en la zona de Vallecas. En la zona deprimida, con crisis. En la zona de Vallecas. Y te vas a las zonas adineradas y prácticamente no hay salones de juego. Pero bueno... Donde hay ruina, Mariscal, donde hay ruina, buscan eso. Claro, y estamos en lo mismo que a lo mejor en los 80, ¿no? ¿Alguien ha comparado esta epidemia de ludopatía con la cuestión de la heroína de los años 80? Seguro. Y hay otro dato, y con esto termino, el juego patológico es la tercera causa de suicidio en el Estado español. Y recordemos que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Seguro que hay... O sea, no es poca cosa lo que estamos diciendo. Seguro que hay muchos o algunos empresarios de este sector. Nosotros no estamos en contra de este sector. Estamos en contra de la no regulación. O sea, que pueden convivir, podrían convivir perfectamente, bien regulados. De momento, Castilla-La Mancha, ahora le vamos a aportar el dato. Luis. Sí, correcto. No es demonizarlo, sino es... No, es un negocio. Es un negocio, es una empresa. Por hoy es legal aquí en España. Y hay varios factores que hay que trabajar. Uno es, que igual es más complicado, promover lo que es el juego responsable. Que igual puede ser muy complejo, pero es algo que hay que trabajar mucho. Tal vez la lotería, todos jugamos a la lotería de Navidad. Y quiero que hay cierta responsabilidad. Todos tenemos interiorizado, que es un juego, es algo muy puntual. Nosotros ya en 2017, por ejemplo, Carmen Picazo, siendo nuestra portavoz regional, siendo concejal en Albacete, ya aprobaron una moción allí en Albacete, que ya pretendía instalar a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha el radio en el cual podemos establecer ese tipo de locales. También proponía temas como qué población, tanto número de ese tipo de locales, esos dos tipos de medidas que puede haber. Una zona deprimida no tiene sentido que tenga cinco o seis locales. Se puede trabajar en ese concepto. Sí, se está trabajando en zonas especiales, de exclusión social, donde haya que poner una limitación. Es que puede ser una medida. De hecho, en general, yo en Vargas, yo no sé qué ricos, pero es que yo en Vargas tengo dos, si no me fueran las cuentas. He dicho antes, por las cienes pequeñas. Es que Vargas dos me parece un montón. José Luis, ha llegado tarde aquí el mundo de la apuesta, porque en Estados Unidos se apuesta desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí en Francia me ha llamado muchísimo la atención. Hay carreras de caballos, de trotones, a todas horas. No, no, José Luis, hay canales de televisión, habrá 10, 12 canales de televisión en Francia, donde la gente apuesta por televisión a los trotones, estos caballos que aquí en España, no, en Inglaterra se apuesta muchísimo. Y en Estados Unidos se apuesta en todo. Pero todo, que apuesta en todo. Pero aquí ha llegado tarde quizá el mundo de la apuesta. Yo pienso que aquí se debe hacer desde pequeñitos una educación real y buena y responsable sobre el juego. Al final vamos a coincidir en educación para la ciudadanía, José Luis, sí, que al final vamos a coincidir. Sí, ¿por qué no? Está bien. O sea, es una de los temas. Todos los temas que sean para educar y para que sirva para nuestros jóvenes, me parece ideal desde pequeñitos. educar para que eso no llegue a pasar, porque lo que sí está claro, que el juego a ti, a mí, a este y al otro, nos gusta. Eso de tener una papelita aquí. A Juan Luis que le gusta jugar al fútbol. Y que a mí también al chichón. Y que diría a lo contrario es un hipócrita y un mentiroso. Eso es decir, coño, que me ha tocado. Pero, José Luis, eso, eso, por ejemplo, conozco a alguien que hace muy poco le cascaron 117 millones de euros en la primitiva, en la euro millones. Una maravilla, ¿no? Pues si no tiene la cabeza bien amoblada. Ahora dile tú que no juegues. Estando de acuerdo tenemos también el problema de la libertad individual. Vale para el juego, vale para la droga, vale para muchas cosas que dañan. Es cierto que hay deportes que llevan aparejado la apuesta en sí mismo. El fútbol. La hípica. La hípica. Los canódromos. Los canódromos, los hipódromos. Las peleas de gallos. Las peleas de gallos. Son deportes, espectáculos, pero lo llevan aparejado. Pero lo importante es que lo lleva localizado en un sitio, en un lugar y con un control. Ahora, nosotros hemos vivido la experiencia de los casinos. Cuando yo era pequeño, los casinos eran ilegales en España. Y lo mismo que se iban a abortar a Francia, se iban a jugar al casino al sur de Francia. Y era como un acto de libertad. Vivimos a hacer de los casinos que hubo una aparejada con las tragaperras. En las tragaperras ya hemos vivido el tema de las logopatías. Bueno, eso sigue. Y con los niños, y esas prácticas de invitar al que juega, invitarle a comer, invitarle a todo. Para mí, soluciones es difícil, pero sobre todo, primero, regular mucho más, ser mucho más duro. Y no tener miedo a decir, oye, si hay que prohibir el juego, se prohíbe. Castilla-La Mancha ya anunció que pegaba el cerrojazo a las casas de apuestas, negando la autorización para su apertura. Esta comunidad está presente en el Consejo Asesor del Juego Responsable en la Administración del Estado. Y está, pues como una región, por lo menos es lo que se dice desde el Gobierno, muy decidida a seguir en ese camino, presentando un proyecto de ley para dejar de considerar el juego como un negocio, una actividad económica, poniendo el foco en las repercusiones y riesgos para la salud, como decía Mariscal, que puede conllevar. El proyecto de ley se va a presentar este año, el Gobierno de García Page lo va a hacer. También abordará acciones preventivas, ya que el juego es un fenómeno complejo. Y no habéis hablado de una cosa, que es Internet. Internet, se puede intervenir Internet. Es decir, controlar lo físico, la apertura de un establecimiento se puede controlar desde una administración. Pero cuando muchos menores de Guadalupe tienen acceso a todo en Internet, sin distinción, ni medida, ni de contenidos, ni de nada, y es un territorio difícil también de ser regulado, creo que ese aspecto es muy interesante de saber y de conocer en las familias. Se puede apostar, ahora te doy paso Mariscal, que quieres hablar, se puede apostar tú como médico, nos puedes aportar también un poquito de luz en este aspecto, se puede apostar desde casa, un crío de 12, 13 años, quitándole la tarjeta de crédito a su padre o a su madre. La mayoría de las apuestas que se producen en menores de edad son precisamente desde el iPad y desde el teléfono, y la mayoría incluso por la noche. Creo que lo que hay que intervenir clarísimamente es en formación, educación y en darles a los hijos las pautas razonables de cómo tienen que tener acceso al juego. Pero ahí tenemos, lógicamente, que tener el compromiso como adultos de querer intervenir con nuestros hijos y nuestras hijas para evitar precisamente estas situaciones. Aún así, técnicamente, hay páginas de acceso restringido y, desde luego, una de las cosas que también se pretende incluir en el proyecto de ley es que el acceso, falsificando los datos de la edad del cartel de identidad, y si te tienes que registrar con un DNI y tienes que tener una validación por la edad que tienes, lógicamente, quien incumpla, pues que tenga multas considerables. Hemos hablado de las casas de establecimientos abiertos al público. Por eso, Johnson acaba de aprobar una cosa muy sencilla. En Inglaterra, en Londres. No, no, en Inglaterra. En ese país que ya no está en la Unión Europea. Que es pionero en el tema de las apuestas, sí que se apuesta por todo. No se pueden usar tarjetas de crédito para apostar. Entonces, en Internet nada. No, no, de débito sí. Ah, de débito. Pero no de crédito. Pues igual. No, es lo mismo. No, porque tú pagas todo el efectivo que tienes. No te dan crédito añadido. Es el efectivo que tienes. Pero cuando tú tienes el banco que te ha dado más margen, más margen, más margen, más margen, más margen, más margen, más margen. Y te van añadiendo el préstamo. Y te van añadiendo el préstamo, pom, 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 pom. Que no se te olvide todo lo que tienes ahí apuntado, que son cosas interesantes, que te he visto. No, eso por un lado. Por otro lado, a mí me resulta alucinante que se hagan apuestas deportivas y que las casas de apuestas patrocinen a los equipos de fútbol que están compitiendo. Es que el fútbol genera apuestas, la apuesta se nutre del fútbol. Pero estamos entendiendo eso cuando vemos Fulanito, patrocinador oficial de no sé qué, de club de fútbol. Eso no lo comparto. No lo comparto. Pero no te das cuenta que un deporte estimule eso. No, no, pero tú te das cuenta que quien está interviniendo en el resultado de un equipo de fútbol que está participando, interviene... También se pone lo que va a decir. Ha habido detenciones y todo. ¿Cómo se va a consentir que sea patrocinador de alguien que es de parte y que está participando? Venga, una última ronda. En eso, ¿no? Es muy rápido ya. Os pido ver verdad que estamos fuera de eso. Ahí se lo que se... Y luego, perdón, que luego se apuesta de todo, que no estamos solamente hablando de deporte, ¿sí? Bueno, se apuesta de todo, se apuesta. Se apuesta sobre las elecciones, se apuesta sobre los Oscars, se apuesta... Yo que sé, menos sobre la hora en la que amanece, gracias a que la naturaleza es regular. Luis, todo tiene un... Sí, muy breve. Es verdad que para los jóvenes internet y el dispositivo móvil, pues es la gran ventana. Es verdad que hay que hacer un gran trabajo de educación por la parte uno de los padres. Yo tengo tres hijos, tendré que trabajar mucho con mis hijos. Los padres tienen una parte de responsabilidad. Es decir, hay herramientas de control parental para que los chavales no puedan acceder a ese tipo de accesos. Y lo muy importante es la formación y la educación. Y el juego responsable, no tanto para que jueguen siendo menores, sino para que como adultos entiendan los juegos dentro de su dimensión. Pero el PIN parental ese, o lo parental, como se lo llaméis eso, ¿en estar en el teléfono también se puede poner en el teléfono de los críos? No, no. Se puede limitar. Se puede limitar. Las operadoras, incluso los positivos de los principales marcas, tú puedes restringir qué tipo de contenido se puede acceder a él. Que a las operadoras también le interesa mucho que haya puesta, porque así hay más fluido en las redes también. Por ejemplo, puedes exigir que la fiscalidad de eso que se juega por internet esté en España, no en Gibraltar ni en paraísos fiscales. Eso para empezar. Para empezar. Con lo cual, ni siquiera es un beneficio social. Y segundo, de la misma manera que puedes controlar, tú controlas todo el juego que corre porque se paga con tarjetas. Y si luego hay juegos que pagaban antes con tarificación telefónica, es decir, el pago iba asociado al 908 con el que jugabas y tal. Todo eso es perfectamente controlable. Y en los medios de comunicación. ¿Querer o no querer? ¿Cómo dice la canción? ¿Querer o no querer? Estamos fuera ya, venga. Principalmente lo que hay que eliminar es esa publicidad que sale a cualquier hora de empresa. Vuelvo a reiterar que aquí falla y lo que falta es educación. Educación y educación. Pero en este tema y en todos los demás. En todos. Si es que todos tienen que ver con la educación. Bueno, señores, vamos a hablar de energía. De energía, vamos a ver si nuestros tertulianos de hoy los cinco ahorran energía. Hacer algo por la transición energética. El tema del juego es apasionante. De verdad, en cuanto al tratamiento informativo, se nos quedan cosas. Pero bueno, hemos querido tratarlo, volveremos a tratarlo. Ayer fue el día mundial del juego responsable. Y ahí está, como decía Gasconi, coinciden todos, la educación en casa. Vuelvo a repetir, los medios de comunicación tienen esa libertad de decidir quién se anuncia o quién no se anuncia. Aquí no se anuncian ni tarots, ni brujas, ni... No, no, y además, en otro medio de comunicación que yo dirijo, que conoce Guadalupe y Mariscal, en mi emisora de radio, yo me he negado a tener... Y es un importante... Bastante tenéis con el braserillo. Es un importante acomodo económico para un medio de comunicación. Es muy importante. Pero la dirección de esta casa decide que no quiere ni brujas por la noche, que decide poner películas y que nada de apuestas. Enseguida, la transición energética, aquí en el braserillo. Les hago una pregunta a ustedes que están ahí viéndonos pacientemente, que están aportando... ¿Qué están aportando ustedes desde sus casas a la transición energética? Desde su trabajo, si lo tienen, desde su propia vida, a lo que llaman, como digo, transición energética. Es decir, ¿está usted aportando personalmente algo, una acción, algo cotidiano, a consumir, no sé, menos recursos y, por tanto, beneficiar al medio ambiente y, en definitiva, al planeta en el que usted vive? Hay mil maneras de hacerlo, de ahorrar incluso o de aportar algo a la transición energética. Hay mil maneras pequeñas, domésticas, diarias, de proteger uno mismo el lugar donde habita. Por ejemplo, su casa. Pregúntese, ¿enciende la lámpara cuando de verdad es necesario? ¿Pone menos la calefacción o el aire acondicionado? ¿Apretuja ahí la ropa en la lavadora? ¿Cierra el grifo del lavabo cuando se lava los dientes? Pues hoy no queremos debatir sobre ecología, sino sobre energía. Quería hacerles esa reflexión, esas preguntas para alumbrar, nunca mejor dicho, desde este braserillo virtual que no se enchufa a ningún sitio, desde esta pantalla que entre todos podemos ahorrar mucho más. Antes, yo creo que si estamos en nuestra región comprometidos en ese impulso, vamos a tener también un lugar donde vivir mucho mejor. La transición energética puede ayudar a ello. Debemos también decir que las administraciones tienen que hacer lo que no podemos hacer en nuestras casas. Por ejemplo, ayudar a que utilicemos otras energías, las renovables ponerlas en funcionamiento o poner más facilidades, pero también aplicarlas a los edificios oficiales, la adecuación de esos edificios, el ahorro que hay que aplicar a todas las infraestructuras públicas, la movilidad eléctrica. Bueno, pues ahí tenemos un montón de cosas que nos anuncian ya muchos coches eléctricos. Por cierto, tiene que llegar ese día en el que los vehículos públicos de los ayuntamientos, de las administraciones en general, pues hagan cundir con el ejemplo. Os pregunto ahora a vosotros, si hablamos de transición energética, hablamos, Guadalupe Martín, de un camino que estamos recorriendo. ¿Vamos por el buen camino? Pues vamos por el buen camino, todavía de forma muy, muy lenta. Hay que tener en cuenta que ha habido durante una serie de años en los que no solamente no se ha cuidado que la población sea consciente que el uso excesivo de determinadas energías no era precisamente lo más adecuado y era contaminante y se han restringido ayudas a todas las energías renovables y las que menos contaminan, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de que cada uno podemos aportar nuestro granito de arena y exigir a los gobiernos que se comprometan precisamente en hacer un aire más limpio y un ambiente mucho más respirable. Cuando ahora tenemos determinadas catástrofes naturales y vemos efectivamente los efectos del cambio climático, ahora parece que nos duele mal, pero creo que nos queda muchísimo por hacer. Y nos queda mucho por hacer a gran escala y a pequeña escala. Creo que en nuestras casas se puede hacer mucho, pero también hay que ser conscientes de que hay que invertir. Hay que invertir en energías renovables, hay que hacer una estrategia clara de compromiso con el clima y desde luego para eso se necesitan políticas valientes, se necesita inversión, porque los edificios públicos hay que hacer una inversión importante para que tenga menor consumo, pero cada uno lo podemos también aplicar en nuestros domicilios y bueno, en nuestro propio sistema de vida y de transporte, facilitar un transporte público que sea eficiente y que no contamine es muy importante, pero también es importante que cuando no nos queda más remedio que utilizar vehículos, utilicemos vehículos y que los vehículos sean también asequibles. Todavía nos queda un poco lejos el tener vehículos eléctricos a buen precio. Van mejorando, pero todavía hay muy pocas familias que pueden invertir 50 y 60 mil euros en un coche eléctrico y yo creo que lo que hay que hacer es no penalizar, educar y volvemos otra vez al punto que decíamos antes, de educar y ser conscientes de que el cambio climático está aquí y hacemos algo o nos va a pasar, nos está pasando ya factura, creo que ya todas las voces de alarma han sido lo suficientemente intensas. Bueno, pues vamos con este debate energético del que dice Guadalupe que le queda todavía un largo camino, es verdad lo de los coches eléctricos, no nos anuncian los coches eléctricos, pero la verdad luego hay que tener también un lugar donde repostar, luego vamos a hablar de un coche eléctrico. Repostar e invertir en el propio coche, que todavía no es barato. No es que todavía no son baratos. José Manuel Mariscal, ese camino que estamos recorriendo de lo que dicen, si hablamos de transiciones, que estamos hablando de un recorrido. Yo estoy totalmente en contra de la culpabilización a la ciudadanía y al ciudadano común de lo que está sucediendo en el mundo. Lo han conseguido, no sé cómo, pero estoy absolutamente en contra de que nosotros asumamos eso. Los datos del panel de Naciones Unidas sobre los gases de efecto invernadero dicen que son 100 empresas las responsables del 70% de las emisiones de efecto invernadero y solamente 25 empresas son las responsables de la mitad de las emisiones de efecto invernadero. ¿Petrolíferas? 25 empresas, señores y señoras. ¿Petrolíferas? Sí, ahora si queréis os puedo leer el listado, pero 25 empresas son muchas, pero sí, la mayoría, claro, petrolíferas. Por lo tanto, esto de que depende de nosotros, del cambio... Bueno, yo he hecho mi labor pedagógica. No, no, sí, claro, no. ¿Qué tengo que hacer como medio de comunicación? No, no estoy tratando de confrontar con tu opinión, sino con un entendimiento general. ¿Te les echa las culpas a los de a pie? Eso es. Y luego hay otra cosa. Para poder tener una vida particular ecológicamente sostenible, hace falta mucha pasta. Las personas que tienen una renta y un nivel adquisitivo más bajo, les resulta mucho más difícil hacer frente a un modelo de consumo, podríamos llamar responsable. ¿Por qué van las personas a grandes supermercados en los cuales hay determinadas maneras de envasar y a pesar de eso es más barato? Pues porque no te llega el salario hasta el fin del mes. Ojalá todos tuviéramos pasta para comprar la patata ecológica, la fresa ecológica y todo lo que se hace de manera ecológica. Y una última cosa, a ver si estamos hablando de generación energética. El coche eléctrico, la energía que alimenta al coche eléctrico, sale de algún sitio. Entonces habrá que ver si esa energía sale de una central térmica, si sale de una central nuclear, si sale de una solar, si sale de una eólica. Y me imagino que podremos tener ahora ocasión de poder hablar del modelo energético. Pero busca ahí en ese listado, Mariscal busca en ese listado, si alguna de esas empresas gordas, importantes, con envergadura, patrocinó la cumbre del clima de Madrid. Dos. Entonces, ¿qué hablas? Dos. Pues es de las muchas contradicciones. Entonces, ¿qué? Ibertrona. Es una de ellas. Ibertrona. Ibertrona, perdón. O sea, de las empresas que más contaminan luego hacen este gesto. Hombre, ya lo veis. Eso se llama buenismo, buenismo, buenismo. Ya lo veis en los anuncios, porque claro, otra cosa de modelo energético que me imagino que podremos hablar es, más allá de sostenible o no, la energía como se hace, sino la propiedad. Luis Meroño, ciudadano, ¿qué piensa de todo esto del movimiento e impulso energético que necesitamos? Bueno, es cierto, no es culpa de los ciudadanos, es culpa de todos. Yo creo que también las empresas trabajan ciudadanos y tienen sus nóminas. Y yo entiendo que de izquierda unida, aquí voy a ser un poco más puntilloso, la empresa mala, el ciudadano, por lo cierto. No, por favor, no entremos en eso así. En cualquier caso, en esa facilidad. En cualquier caso, el tema de... Es que me da vergüenza un poco que tienes ese tipo de argumentos. No, no, no. ¿Quién está atacando la empresa? He dado un dato, no, no. No, no, he dicho que son las empresas. Escolar, las empresas de mariscales. Escolar, las empresas de mariscales. Las empresas que hay en productos que consumimos todos. Y de aquí ya sacamos el cliché facilón de que nosotros estamos en contra de la empresa. Pues, Emanuel, pues, entonces podemos entrar en que en ciudadano si estáis a favor de la gran de multinacionales. Por eso le llamamos colar, porque no... Le llamamos colar, porque... Hombre, por favor. Hacer el favor... Hombre, pero a ver si podemos defender los argumentos sin necesidad de entrar en clichés facilones. El cliché facilón... Por favor. No, no, he dado un dato científico, por favor. Emanuel, espérame un poquito. Escúchale, escucha su rastramiento y luego le contesta. Venga, vamos. Emanuel, por favor. El cliché es que hay quien contamina en la empresa. Correcto. No, ese es el cliché que yo he escuchado aquí. El correcto. No es un cliché, es un dato. Que hay un montón de empresas y te contame ya. El dato científico. 100 empresas, el 70% de las emisiones. Vale, no tú ni yo. Venga, Luis. Bueno, pero ahí trabaja la gente, producirán bienes y servicios que consumirá la ciudadanía. Es incluso un problema de cómo consumimos y cómo planteamos este tipo. Hace no muchos años era increíble pensar que todo el mundo tendría una bombilla de LED en su casa. ¿Alguien le queda en su casa una bombilla de filamento, de Wolframio? Pues yo creo que ya no. Es un trabajo que tenemos que realizar todos. Y es educativo, partiendo de la empresa y llegando al ciudadano. Es lo que tenemos que trabajar. Si nosotros optamos por un vehículo eléctrico, que es cierto que tiene un coste para el ciudadano, pero es una opción que ya tenemos. Las empresas de motor van reduciendo la construcción de vehículos a combustión y están todas entrando en un modelo de vehículos híbridos, eléctricos. Es cierto que hay un debate enorme de si han retenido o no la tecnología para aprovechar más tiempo y todo ese tipo de cosas. Entonces es algo que hay que trabajar. Los gobiernos son los principales que tienen que trabajar en eso, dar ejemplo, empezar con edificios públicos, empezar a cambiar su parque móvil. Es decir, nosotros estiramos presentamos una enmienda a los presupuestos pidiendo que, por ejemplo, la Junta comenzase esa renovación de vehículos de combustión eléctrico. El tema de la energía es muy complicado, las energías alternativas deben funcionar y están medio funcionando, saltos de agua, el tema eólico. Los molinos, los molinos, los eólicos, los espejos, las placas solares, las placas solares renovables. Pero es lo que no se puede hacer de todo esto, que es la demagogia, de pensar que hemos encontrado la panacea. La panacea, ¿no? Porque aquí no se ha hablado de una energía que todo el mundo conoce, que es muy buena y que en otros países... La están usando y vendiéndonos a nosotros como era energía núclea, que es limpia, que es tal... ¿Que puede tener un problema? Por supuesto, Chernóbil. Fijaros la macabrez que se lió. Japón, mirad la macabrez que se lió. Pero más barata, más limpia y menos contaminante que esa, decirme que es mentira. Vale. Pues eso, otra opción. El solamente ver lo que está en juego en el ATC para almacenar los residuos que generan esas centrales... ...ya demuestra que es una opción que hay que ir eliminando. Porque aunque sea barato, deja un residuo carísimo de gestionar. Yo cuando habéis dicho que estabas en contra del cliché y tal, pensé que ibas a decir en contra del coche eléctrico como panacea. Es decir, echar la culpa. Por ejemplo, si Madrid bajara a 3 grados las temperaturas de las casas, de los edificios públicos, contaminaba mucho menos que con todo el Madrid Central y toda la tontería. El coche eléctrico tendrá sentido cuando se desarrollen, que ya están proyectadas y ya están, las vías inteligentes. Quiere decir, el autobús tiene debajo del asfalto hay cargas, hay circuitos de recarga y el autobús se va recargando mientras va. Porque el actual coche, primero las baterías hay que almacenarlas y luego eliminarlas. Vamos a generar otro sistema de residuos. Sobre las empresas, yo no sé si es un cliché o no es un cliché, pero si las empresas contaminan es porque hay consumo y hay mercado. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Castilla-La Mancha produce ya más energía limpia de la que consume. Es decir, si por ejemplo fuéramos un país independiente, no necesitaríamos ya del petróleo ni de la electricidad que nos viniera de fuera, con la que producimos con eólicas y termosolar, estaríamos autoabastecidos. ¿Qué ocurre? Que el problema no seamos inocentes, el problema es quien controla la energía. Es decir, cambiamos el modelo energético, pero si no cambiamos el modelo económico, los ciudadanos siempre estaremos a expensas de lo que decidan y cómo lo decidan unos cuantos. Guadalupe, aquí en Castilla-La Mancha hay una Dirección General de Transición Energética que ayer junto con la Consejería de Desarrollo Sostenible, con el Consejero de Desarrollo Sostenible se reunía ayer 17 de febrero con la Ministra de la Cosa o de las Cosas, Teresa Rivera. Porque también va a existir una ley sobre cambio climático y esa transición energética en España. Ayer el consejero José Luis Escudero hablaba de comarcas como Puerto Llano y Almadén, comarcas que han vivido, como saben, de la industria del carbón durante muchos años, que ahora necesitan ayudas adicionales o aportarles una transición justa. Aunque desde el gobierno de Castilla-La Mancha se habla de que aquí se están haciendo bien los deberos, por lo que dices en PRU. Concretamente el dato, no le tenías, sé que le conoces, pero yo sí que sé que es exactamente el 50% de la energía que se genera en esta región en Castilla-La Mancha ya procede de esas energías limpias y renovables. O sea que de momento aquí se han hecho los deberes. Bueno, Puerto Llano y Almadén, o sea, es que es algo, nos están viendo allí además en Ciudad Real, también en la provincia de Ciudad Real, allí se producía carbón. ¿Qué se puede hacer ahora con estas comarcas? Habría que invertir en otro tipo de energías y que ellos llevaran la voz cantando en Castilla-La Mancha, porque se han quedado un poco paraditas. En el caso de, claro, Puerto Llano y Almadén, las minas eran de mercurio. En el caso de Puerto Llano se cerró también el COGAS, o sea que han sido zonas especialmente poco bien tratadas en esa reconversión. Entonces yo creo que para que la población no se vaya precisamente de tener una fuente de ingresos y que abandone la zona, pues lo que hay que hacer es invertir en esas zonas en un proceso de reindustrialización distinto del que tenían. Y bueno, el gobierno de Castilla-La Mancha ayer precisamente lo que hizo público el consejero José Luis Escodero es la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo energético en Castilla-La Mancha con inversiones. Inversiones que se han planificado para dos años, inversiones importantes que van a permitir que los edificios públicos, tanto de la administración local, ayuntamientos como en diputaciones, puedan tener garantizadas la cobertura de esas inversiones para hacer el cambio de modelo de consumo, pero además fomentando las energías renovables, facilitando que se construyan infraestructuras, y algo muy importante que es en facilitar la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible significa no solamente en el transporte público, que genera esa inversión, que puede facilitar esa inversión por parte de los ayuntamientos, sino que además haya un cambio sustancial en la mentalidad de los ciudadanos en facilitar esa movilidad. ¿Te refieres a que la Junta va a poner 27,5 millones de euros a disposición de ayuntamientos? Sí, el plan supone... Para que 5 millones y medio por provincia... Sí, son totales 33 millones, hay una parte que la van a poner las sociedades locales... Para que compren un coche como el que ha comprado la Junta, un coche 100% eléctrico, la primera furgoneta de la Junta, 100% eléctrica, aunque hay coches ya ecoeficientes en la Junta, pero el otro día se hablaba de todo el parque móvil de la Junta en cinco años... Es verdad que ya hay muchos vehículos que son mixtos, pero evidentemente hay que avanzar hacia ese modelo... Y el parque móvil de los ayuntamientos, ¿no? Mariscal, de los coches de la Policía Municipal, de los autobuses... ¿Crees que vamos a lograrlo? Es que, insisto, creo que esos son parches... Parches, pero por la verdad de empezar, hombre... Sí, sí, pero que seguimos poniendo la responsabilidad aquí en el parque... No, no, si ahora son las administraciones... Ya, ya, lo que me parece... Sigo insistiendo en mi argumento de antes y retomo el hilo de lo que decía Semprung, creo que tiene que ver con el modelo económico, creo que tiene que ver con el modelo de propiedad energética, y creo que ahí es donde las administraciones tienen que regular y tener un Estado fuerte, te lo has dicho independiente, para ser soberanos, ¿cómo es posible que en Alemania...? A ver, los alemanes y las alemanas vienen a España a tomar el sol, ¿no? Bueno, pues Alemania tiene tres veces más de producción en kilovatros hora en energía solar que España. A lo mejor en algún momento se dejó de invertir. Efectivamente, se dejó de invertir. No solamente se dejó de invertir, sino que José María Aznar se encargó de poner una serie de primas que consiguieron que se hiciera especulación con fondos de inversión internacionales en la energía solar y en la energía eólica. Autoconsumo. Y ahí es donde entraron. Y tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Autoconsumo. Autoconsumo. ¿Es posible? No solamente es posible, sino que es necesario. Sí, te van a dejar. Construcción. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que uno cuando pasea por una ciudad como, vamos a decir, Córdoba, ¿no? Que es la ciudad donde yo nací, pasa uno por las calles en pleno mes de agosto, por una calle antigua del barrio de la Judería, y siente una puerta abierta de un patio y siente salir el frescor. Y no hay un aparato de aire acondicionado. La arquitectura tradicional, la de la sabiduría ancestral, que sabía cómo colocar los patios, cómo hacer las paredes, cómo hacer las cosas. Claro, eso ahora, para poder especular con la vivienda, que es lo que se ha hecho en este país, no convenía. Pero es el gasto energético de las viviendas. Bueno, hay negocio, hay posibilidad de negocio en toda esa cantidad de personas, ahora que hablamos de transición energética, que han perdido su trabajo y su empleo en la construcción. Que se dedique esas personas su sabiduría y sus conocimientos a la rehabilitación de viviendas para que sean energéticamente eficientes. ¿Es posible? ¿Se puede hacer eso con dinero público? Sí. Es necesario poner paneles de energía solar en nuestros centros, pero no solamente en las administraciones públicas, sino en las terrazas de nuestras propias casas, en aquellos sitios donde nosotros tenemos una propiedad, y que nos podamos autoabastecer y que nos dejen devolver la energía sobrante que yo no consuma a la red. Que nos dejen, pero para eso nos tiene que dejar Endesa y nos tiene que dejar Iberdrola. Es decir, que si yo tengo un panel de energía solar... Hay muchos exministros ahí, ¿no? En los consejos de la administración, ¿no? Y las cuentas geratorias ahí funcionan muy bien. Pero claro, vosotros imaginad, claro, yo tengo un panel de energía solar en mi finca, y necesito X kilovatios hora para consumir. Pues si yo produzco 100 y consumo 50, los 50 sobrantes, ¿cómo es posible que no se me permita devolverlos a la red? Sí se te permite devolverlos. Lo que pasa es que quieres devolverlos cobrando. Hombre, claro. Entonces no se te prohíbe. O sea, el modelo energético no es ese. Viene a ser lo mismo. No, no, porque el problema es que hidroeléctrica... Solamente puede cobrar. No, hidroeléctrica está dispuesta a coger esa energía, lo que no tienes por qué pagarla al precio que el Estado diga. Y eso lo estamos pagando todos en el recibo, en concepto de compensación. De compensación a... Solo lamentable. De compensación es el... Entonces, el autoabastecimiento tiene una cosa muy clara. Es decir, tú quieres el agua caliente en tu casa a 22 grados. Con las placas solares, eso lo tienes a ciertas horas. Sí. Tú no te vas a duchar por la noche con placas solares a 22 grados el agua. Por mucho que te... La acumulación. Y luego, la fabricación de placas solares está matando el río amarillo. Es decir, en China, la contaminación que produce la fabricación de placas solares está matando el río amarillo. Es decir, yo hablo de efectivamente que hay que cambiar el modelo productivo. Yo soy partidario siempre de que la energía debe estar en manos de los Estados. Porque es la única manera que tiene que estar en manos de la sociedad. Luis Meroño, Ciudadanos. Aplaudo. Grascon. Aquí lo que se perdió es una oportunidad. Durante unos años, España, al ser el país del sol, sí que empezó a invertir mucho en instalaciones solares. Es cierto que hay toda una polémica. Si era demasiado subvencionado a gente que hizo su inversión. Pero luego tuvimos ese famoso impuesto al sol, que paralizó en cierta manera, limitó esa capacidad o ese interés que podía revertir en que los ciudadanos quisieran tener un autoconsumo. Es cierto que autoconsumo podemos tener y almacenamiento hay. El problema que pone José Manuel es que queremos utilizar las empresas eléctricas como almacenamiento de mi electricidad. Hay alternativas. Es decir, está todo inventado. Tenemos inversores, baterías que podemos almacenar esa energía. Está todo inventado, sí. Está todo inventado. Y es algo que hay que trabajar. Yo creo que hay que preguntarse a nivel regional, ¿cuál es la ambición real que hay sobre esto? 28 millones de euros para todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Yo no sé si repartiéramos esos 28 millones de euros, ¿a cuánto toca cada ayuntamiento? Es que se repartó no vale. Luego el ayuntamiento también tiene que aportar. Es que no tiene nada que ver el ayuntamiento de Vargas con el de los Salares. Correcto. Pero hay que ver esa ambición, ¿no? Aunque no se pueda repartir igual, no todo va a solicitarlo, pero bueno, si uno hiciera un tipo de reparto, hay que analizar ese tipo de ambición. Si realmente eso lo queremos, nosotros vamos a Madrid, uno tiene un coche eléctrico y puede aparcar sin pagar el ticket de la hora. Uno va a Toledo y te da igual tener coche eléctrico o tener otro tipo de vehículo. Así que hay mucho, mucho, porque tenemos que trabajar e incentivar ese uso. El cascón, a ver. Bueno, el tema de las energías, como ya antes hemos hablado, y sobre todo las que estamos hablando, que son las renovables, las que realmente interesan para que no se contamine, para el efecto invernadero, limpias y demás, pues efectivamente ahí están y se les tiene que dar el uso que se les tiene que dar. Pero el uso y disfrute también, quiere decir, que a mí me parece muy bien que me exijan hacer una casa y tenga que poner paneles solares, pero luego cuando lo que ha dicho él me sobre electricidad, yo me la tengo que comer con patatas. Y si yo gasto 10, me cobran 10 y cada vez me cobran más. Entonces habrá que hacer unas leyes de tal forma que interese realmente tener esas energías renovables y el Estado, como ha hecho en tantas veces y sigue haciendo con el alcohol y con el vino que compra los excedentes, pues que los compre y que sea no un negocio de particulares, sino un negocio y un bienestar para todos. Y esa gente que no puede pagar la luz todos los meses, a esa gente se le da gratis porque ese señor ha dado, porque este señor ha dado y yo también he dado. Eso es nacionalización, eso está muy bien. Nacionalizar la energía es lo que te hace. Cuando hablamos de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienen otra visión totalmente diferente. Por ejemplo, ellos piensan que un coche eléctrico es una dinamo que te va a ayudar en tu casa, es una cadena. Es decir, ese coche con el que tú has andado hoy para ir a trabajar, por ejemplo, bueno, pues se ha recargado de electricidad, te lo llevas a casa, tiras de ese coche como una dinamo y te está dando energía a la lavadora. Lo entendemos así, ¿no? Yo lo he explicado así, someramente, de una manera bastante clara, para que cuando hablamos de autoconsumo... Sí, pero hay que tener cuidado porque además Estados Unidos es como un continente lleno de zonas. Y de mucho sol. Absolutamente. Semprun y de mucho sol. Sí, pero que no es Nueva York. Que Estados Unidos no es Nueva York. Estados Unidos hay enormes zonas del país donde la llegada de las grandes infraestructuras todavía es una aventura. No llega gente. Por eso te digo, ellos lo tienen, además tienen esa cultura. Pero aquí, yo creo, por ejemplo, cualquier joven te dice que está comprometido con el cambio climático, pero si tú le dices que deje el móvil, se rasga las vestiduras. Es decir, tenemos que cambiar comportamientos. ¿Por qué en España no puedes reciclar, como en Bélgica, en Alemania, ese envase de plástico, llevarlo a un sitio donde te dan unos centros y lo cambias en consumo? ¿Por qué hay una empresa intermedia que controla todo, que no sabemos si es pública, semipública, que controla el mercado de los residuos? Pues no, seamos serios. Es decir, si en Alemania el 90% de los envases de plástico se reciclan, y esa fórmula, ¿por qué importamos solo lo que interesa y no importamos lo que no interesa a algunos? Pues me has hecho, para terminar, os voy a pedir una reflexión a cada uno de 20 segundos, ni uno más, ¿vale? ¿Queréis que las generaciones presentes y futuras, lo acaba de decir Semprún, se están tomando en serio y se tomarán en serio todo esto de la factura energética? Mariscal. Siempre y cuando seamos capaces de entender que las tres R's del consumo tienen su ordenación y su relación. La primera R es de reducir. Reducir. Y por lo tanto reducir el consumo, el nivel de consumo en el que estamos es desaforado. La segunda R es reutilizar. Recordamos cuando llevábamos el litro, la litrona, para que nos dieran otra... La leche o el aceite, sí, o el agua. Bueno, yo me acuerdo de la litrona. Y la tercera R es reciclar. Reciclar. Pero por ese orden, no al mismo nivel. Lo primero es reducir, lo segundo es reutilizar y lo tercero es reciclar. Pues al colegio. Eso es. Para las nuevas generaciones. ¿Crees que se lo van a tomar más en serio? Añadiría una cuarta R. Otra R. Reducir. Reeducación. No, regañar, regañar. Pero renunciar. Hay que renunciar a muchos hábitos, que es lo que hemos visto siempre en la casa y en el comercio. Y nos tendremos que acostumbrar a hacer otro tipo de consumo más responsable. Comer más verdura, más fruta, más productos que no sean tan contaminantes como comemos. Pero con eso no quiero decir que sea ni vegetariana ni nada por el estilo. Pero sí creo que hay que renunciar a esa forma de consumo desaforado en la que todo viene empaquetado en aceite. En aceite, en plástico, en plástico, en aceite, en plástico. Pero que también es verdad que hemos renunciado al consumo de los productos de cercanía. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar para evitar mucho más. Y la tienda del barrio. Y la tienda del barrio. Porque señores, porque la tienda del barrio, eso está muy bien. Porque nadie te va a atender mejor que tu carnicero que te conoce tus gustos, tus prioridades, ni el frutero que tienes al lado, la tienda de barrio de toda la vida. Que por qué venden a algunos supermercados la bolsa de plástico. De la cobra en una bolsa de plástico cuando todo lo que llevas en el carro es de plástico. Luis, y ahora Gasconi, muy breve. ¿Crees que la pregunta muy sencilla? ¿Generaciones presentes y futuras se tomarán, se toman en serio esto ya? Yo creo que sí. Hablo por mis hijos. Yo soy muy de darle la tabarra de que hay que ahorrar. Pero en toda la casa encendida por la comodidad. Y van a conterador amarillo al azul. Sí, sí, sí. Tenemos los cubos de basura. En casa las cubos de basura. Se enseña, lo van conociendo. Y no solamente el tema de energía está asociado a cosas que en la mancha nos pueden... Ahora no afecta mucho Madrid, sí, como puede ser la calidad del aire. Pero sí hay temas preocupantes, como puede ser la calidad del agua, que además en esta mancha tenemos un problema. La energía es algo que nos puede ayudar mucho. No es conciencia y no todo es energía como tal, sino una buena calidad de vida. Buena calidad de vida. Yo creo que no. ¿Tú crees que la generación ha venido era nada? Que desde que el niño con un año se le da el papá esto para que... Sí, se puede nacer con él. Es cierto. Es cierto. Desde que se duchan y se tiran tres horas metidos en la luz. No sale nada a correr. Desde que no apagan la luz porque no le sale del higo. También. Y demás. Entonces, ¿qué demagogia me estáis contando? No, no, no. La mayoría de los chicos aprenden ya que el colegio... Cada uno ha quedado subido y lo ha quedado subido. Y lo ha quedado subido. Y lo ha quedado subido y lo ha quedado subido. Y lo ha quedado subido y lo ha quedado subido. Y es la verdad. Que no, que en ese sentido... Que los chavales... No todo sería reeducar. Pero a la juventud la estamos formando nosotros. A mí que una generación nazca sobre un elemento que evita muchos problemas es lógico. Si lo que hay que hacer es que esto no nos cueste una factura energética de consumo brutal. Y para eso está la investigación y para eso está el desarrollo. Pero vamos a cerrar McDonald's y Burger King. Claro. ¿Sabemos el daño que produce al clima el haber convertido el consumo de carne de vacuno en ocio? Porque es que no estamos hablando de alimentación. Estamos hablando de ocio. Es decir, es que para divertir, para entretener al niño lo llevamos al Burger King que se coma una hamburguesa. Y lo que consume en agua y en cereal que exige agua una vaca. A lo largo del año es brutal. Tiene mucho que ver la invasión de esas dos marcas que acaban de citar en burguesería con el poder adquisitivo. Es decir, una familia puede comer por 12, 13 euros los 5. Pero no van a comer. Es decir, es que no van a comer. Te lo digo porque conozco a la gente que hace estudios de mercados de esas empresas que van precisamente a las zonas donde no puede ir a la gente a los restaurantes. Pero que van a comer, no van a comer la comida diaria. Que es falso. Que van de ocio. Sí, de ocio. Se inventó para los que al final muchos terminan comiendo por el eurito o la hamburguesa. Bueno, señores, un partido que conoce muy bien Mariscal, que es un partido que quiere resucitar ahora en Castilla-La Mancha. Quiere resucitar. Y yo creo que, como ha dicho Mariscal, se ha aplicado las tres R's. Habló de Podemos, Castilla-La Mancha. Quieren volver otra vez a tener presencia en las instituciones. Y se han aplicado las tres R's. La primera era reducir, redujeron, dimitió la anterior Junta Directiva. La segunda fue reutilizar, ahora se les ha vuelto a llamar otra vez a la Junta Directiva. Y reciclar, que no sabemos cuántos saldrán de Podemos de la nueva era que va a vivir este partido. Me estáis haciendo de reír, pero a ver, ellos han estado aquí presentes. Y son un partido que hoy no tiene representación, pero que ha tenido una representación tan importante en Castilla-La Mancha que el último líder de Podemos fue vicepresidente de la Junta. Y no todos los presupuestos de Castilla-La Mancha. Luego lo dices, aquí en el bracerillo. Hacía tiempo, antes les decía que no hablábamos en este bracerillo y más en el escenario de Castilla-La Mancha de un partido que tras perder representación parlamentaria parecía que se había esfumado. Habló de Podemos. Aquí tuvo su sitio, en este programa, donde hemos compartido esta misma mesa con algunos de sus representantes. Entonces, algunos ya no están, otros decidieron dimitir y otros ahora quieren resucitar esa esencia de Podemos en Castilla-La Mancha llamando a la movilización de sus bases. La historia de Podemos en esta región ha estado escrita por nombres como José García Molina, exsecretario general del partido en la región, último candidato que perdió esa presencia institucional y que llegó incluso a ser, tras el acuerdo con el PSOE regional, con el Partido Socialista de Paje, vicepresidente, nada más y nada menos que de la Junta de Comunidades. Fueron también conocidas las disputas, las polémicas internas que eran totalmente externas y a los ojos de toda Castilla-La Mancha, con el otro diputado de los dos que tuvo Podemos, David Llorente. Disputas que llegaron incluso a denuncias entre unos y otros. El caso es que Podemos, aquí en nuestra región, ahora quiere volver a tener protagonismo. Desde la gestora, recordemos, la dimisión de toda la dirección en bloque propició la presencia de una gestora que acaba de enviar una carta hace unos días, una misiva, afiliados y simpatizantes, en la que insta a coger aire, impulso y volver a las instituciones. Por tanto, buscan poner cara a Podemos en esta región. De momento, ya hay una que ayer se presentó, la de María Ángeles García, que será coportavoz regional y que compartirá esa tarea con otro portavoz, Jorge Uxó, que en estos momentos es la figura más mediática de Podemos-Castilla-La Mancha y que, por cierto, forma parte del Gobierno Nacional. Es director de gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Ninguno de los dos portavoces formará parte de una candidatura oficial a la próxima Asamblea Ciudadana que el partido del vicepresidente Pablo Iglesias organizará en Castilla-La Mancha en primavera. Luego hablaremos de más nombres, pero sí os pido una primera reflexión sobre este impulso que se quiere dar después del batacazo electoral en la región y que ahora habla de simplemente... José Manuel Mariscal, empiezo por ti, porque Unidas Podemos formas parte de esa coalición. Habla simplemente de regreso, ¿podemos decir de Podemos? Bueno, yo creo que todo esto se inserta en la normalidad si vemos el desarrollo de los acontecimientos en los últimos meses. Un proyecto político encabezado por el señor Molina, que sufre un serio varapalo en las urnas cuando se producen las elecciones autonómicas y municipales, que con un ejercicio de absoluta normalidad democrática y coherente a mi entender, abandona la dirección, lo cual lleva a la fundación de una gestora, al impulso de una gestora que tiene que tener su proceso y evidentemente hay, como en Castilla-La Mancha como en el resto del Estado, pues personas y militantes y simpatizantes y votantes de esta organización política que tendrán que organizarse y tener sus órganos de dirección en condiciones y con toda tranquilidad. Desde Izquierda Unida, te diré que... Bueno, a mí en general no me gusta hablar de mis colegas cuando no están delante. Bueno, yo sé que pasa el día séptico, tanto para el PSOE aquí representado por Guadalupe como para Ciudadanos representado por Luis y Policín. Porque no os gusta a los partidos políticos hablar de lo que pasa en el partido, en la acera de enfrente. A ti no te gusta hablar de tus colegas mal cuando no están tus colegas delante. Claro. Tú si tus colegas tienes que... No te voy a contar porque no están. Si tienes que hablar mal con un colega tuyo, no lo haces a sus espaldas. Normalmente si es colega tuyo y tienes amistad con él, aprovechas esa amistad para hablar directamente con esa persona y toda esa persona es a la que le dices, oye, mira, no por aquí, no por allí, si es colega tuyo. ¿Pero qué les dirías? En este caso, bueno, pues que es necesario, desde Izquierda Unida les decimos que es necesario que Podemos recupere su organicidad en Castilla-La Mancha. Es un referente político importante, es un partido político que no es el mío, pero es un partido político con el que nosotros tenemos un proyecto unitario que va más allá de nosotros. Y desde el PSOE, ¿cómo lo veis? Este regreso, ¿vendrá la Asamblea Ciudadana de Podemos de Castilla-La Mancha en primavera? Allí se elegirán ya los nuevos, podemos decir, rectores de la cosa de Podemos, ¿no? ¿Pero cómo lo veis? Este es el PSOE Guadalupe. Yo sinceramente lo veo con el máximo respeto. Cuando hubo ese proceso de aparición de Podemos en Castilla-La Mancha, que fue toda una sorpresa en muchísimos pueblos, en muchas ciudades, y que además esa aparición supuso la práctica desaparición, también en muchos sitios de la presencia de Izquierda Unida, fue un proceso pactado entre los dos partidos, y bueno, pues la propia evolución y el pasar del tiempo ha llevado a que Podemos prácticamente ha desaparecido por el proceso electoral en el que se pierden las elecciones y pierden la representación autotómica, y eso conduce a la división de los responsables de Podemos. Yo, como opinión personal, te puedo decir que respeto muchísimo todo lo que sea el que pueda fortalecerse opciones de izquierda en Castilla-La Mancha. Desde luego, también tengo que decir, si esas opciones de izquierda, quienes más pueden verse fortalecidas son las posturas y la representación del Partido Socialista, muchísimo mejor, pero que valoró como positivo el que haya otras opciones y que la posibilidad de encuentro y la posibilidad de compartir determinadas políticas, pues siempre es más posible. Pero cualquier proceso interno de cualquier partido, creo que hay que vivirlo desde el máximo respeto, respeto absoluto, es un proceso que, bueno, las personas más comprometidas con Podemos lo quieren así, ellos lo deciden, y de la misma forma que ha habido momentos en los que ha habido demasiada crítica y demasiada opinión externa en otros procesos internos del Partido Socialista, y yo siempre he pedido respeto, ahora reivindico de nuevo ese respeto a que los procesos internos de cada partido también se respeten. Bueno, y desde Ciudadanos, ¿qué opináis de este regreso, vuelta de Podemos, que ahora es una gestora? Se me estaba pasando la frase de murió de éxito. ¿Tú crees que murió de éxito en Podemos, Luis? No, bastante tienen que ir. Eso es peligroso. Bueno, tú, ¿no has dicho que quieres respetar a los demás partidos? Pero ya estás cuchereceando, estás cuchereceando ahí en Ciudadanos. A ver, Luis. Se está poniendo la venda antes de la herida, como si fuera a hacer algo. Yo no tengo más que coincidir, ¿no? Como es un proceso, respetamos totalmente ese proceso interno, tendrán que reunirse, hablar, presentar sus diferentes propuestas y veremos si de ahí sale un Podemos como el que tuvimos hace tiempo o no. Es verdad que la irrupción que tuvo en la antigua legislatura fue muy rápida, fue en parte por la absorción, fusión de agrupaciones de Izquierda Unida en diferentes lugares. Es verdad que, sobre todo en municipios, fueron cada uno con una marca diferente. También el electorado, no sé yo cómo valora que en cada lugar se llame diferente. Yo aún en Vargas, por centrarlo, no estoy seguro si mi compañero es Izquierda Unida, Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos. Es decir, esa amálgama que tienen, pues no sabemos cómo será. Conceja de compañero tuyo en el ayuntamiento. Compañero mío. Y además, veo cierto patrón en cuanto a García Molina y David Llorente, cuando están en gobierno, cómo cambiaron un poquito la forma de ser, la reivindicación, un poco con lo que vemos ahora a nivel nacional, como llega Pablo Iglesias y Garzón, y parece que ya va variando. No sé si esa similitud, si da... Hombre, García Molina, aquí tocó pelo y... Y David Llorente no participaba en ese acuerdo con el PSOE. Eso se ha dejado de una manera muy evidente. Sí, 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 pero a nivel nacional, sí Pablo Iglesias no tocó pelo. Y José García Molina decía que podía aportar algo a ese gobierno de García Page. En la última vez. Sí, pensamos el resultado. Luego igual hablamos más, ¿no? Pero luego podemos hablar un poco de la coherencia cuando se estuvo en gobierno, por ejemplo, una ley que ellos presentaron en mecenazgo, que ellos presentan y que luego llega el momento en las Cortes lo votan en contra. Pero bueno, el batacazo, el batacazo electoral de Podemos fue a nivel nacional. También. Lo que pasa es que le ha salido mejor la jugada a Pablo Iglesias. Pase que en un sitio más que en otros. Aquí es que estuvo en gobierno y el votante pudo saber exactamente qué es Podemos en gobierno. Que se va calentando la cosa. Sí, yo le voy a seguir así. Bueno, yo me parece muy bien todas las reestructuraciones. Para ese presente que lleguen otra vez. Que lleguen que hagan lo que quieran. Pero aquí de lo que se trata es de que se dejen de hacer demagogia baratas como hicieron cuando gobernaron el señor Molina y pasar el bochorno que tuvo que pasar Emiliano García Page, al cual yo desde aquí le mando un saludo. Porque realmente yo no hubiera consentido y los hubiera echado del gobierno que un tío dijera así a sus presupuestos y el otro dijera que no lo hagamos. Y si ese es el Podemos que va a venir a Castilla-La Mancha, pues que se quede en su casa. No, no, ese Podemos ya no, porque no está ahí. No, ya, pero digo que si los mimbres son esos, pues mejor que no. No, solo un pequeño matiz. Cuando Emiliano nos meten en el gobierno es después de que le tienen los presupuestos. Sí. Entonces, ahí Emiliano lo que da es un ejemplo de cómo lo personal no puede influir y si lo que era necesario para los presupuestos es tomar una decisión de coalición, se toma. Independientemente de lo que te diga el estómago. Porque el matiz no es que los mantiene el gobierno y te tumban los presupuestos. No, te tumban los presupuestos de esa manera y al final se planta el problema de cara. El Partido Popular no está dispuesto, no está dispuesto a colaborar en ningún momento y se toma el toro por los cuernos. El Podemos-Castilla-La Mancha, a Castilla-La Mancha no hizo ningún bien. Pero mira, tú fíjate, tú fíjate el problema entre Molina y Llorente, fíjate el problema entre Molina y Llorente, cómo lo estamos enfocando. Y en Andalucía, los anticapitalistas acaban de romper con Podemos. Es decir, yo supongo que en el nuevo Podemos de Castilla-La Mancha, ese tema tendrán que afrontarlo de antemano. Es decir, vamos a reproducir ese esquema para volver a romper a los tres meses o para generar tensiones entre nosotros que nos van a llevar a la ruina. Porque yo creo que gran parte del problema de Podemos es la desilusión por... Es que acabaron muy fuerte. Acabaron con denuncias de acoso, de acoso laboral, de acoso a una mujer... Hablemos claro en el asunto Podemos-Relación con Partido Socialista y aquí también Guadalupe tiene que opinar en esto. Creo que debe opinar también. Pero te lo pregunto a ti como conocedor también de la política institucional. Semprún. ¿Emiliano García Pájefa gocitó a Podemos? No. Vale. No. ¿Hizo... Fueron ellos mismos los que dentro de esa estructura institucional no fueron capaces de... Por ejemplo, José García Monira de saber que eres vicepresidente de este gobierno y que tiene que ser institucionalmente parte de ese gobierno? Yo te doy mi opinión, como la doy de la energía, como la doy de todo... Es decir, sin tener ni idea de nada. Pero desde fuera es evidente que la factura que podemos pagar... Pero Pagé supo jugar muy bien. Pagé llega a ser... Es una persona muy inteligente en ese aspecto. Pero no olvidemos que hay un acuerdo previo de gobernabilidad, hay un acuerdo de investidura y Pagé lo que hace es, le dice, esto es lo que queréis, entrar en el gobierno para corresponsabilizaros, para que los presupuestos no sean un problema... Pero nunca se creyeron que eran parte de ese gobierno. No, no. Por lo menos el señor Molina, ¿no? Y lo eran hasta el punto que una de las leyes de participación ciudadana y tal, tiene gran parte del trabajo heredado del trabajo de esa consejería que en su momento se puso en marcha. Sería en la campaña. Ahora, si tú tienes una formación que en sí misma es contradictoria, que en sí misma es contradictoria, pues esas contradicciones pasan... Y luego tiene una estructura asamblearia que le hace diferente a los demás partidos, que hace que eso sea un guirigay tremendo. Es que lo que Javier habla de guirigay ahora mismo, todo lo que se quedó sobre el escenario y todo lo que pudimos ver produjo una implosión y fueron ellos directamente los que estallan y esa relación interna es compleja y además, bueno, pues distintas fuerzas dentro de Podemos no compartían las propias estrategias del gobierno. Ellos efectivamente adquieren un compromiso de legislatura que rompen en ese resultado de falta de apoyo a los presupuestos y bueno, y es después cuando se les ofrece formar parte al gobierno porque era lo que mejor podía ser para los ciudadanos de la región en ese momento y yo creo que fue una apuesta muy valiente por parte del presidente y que, bueno, ellos se vuelven a someter a la consideración de los ciudadanos en las elecciones siguientes y en el año 19 se obtiene ese resultado, pero quizá provoque desencanto entre la gente pero yo creo que el efecto principal fue su propia implosión. Se está hablando de gobierno de coalición ahora en España, aquí hubo un gobierno de coalición precisamente por los dos mismos partidos, PSOE y Podemos, evidentemente era el PSOE de Emiliano García Paje el Podemos de José García Molina y ese gobierno de coalición está protagonizado por el PSOE de Pedro Sánchez y el Podemos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias incluso en las antípodas también de lo que es José García Molina porque la relación no era muy buena, tampoco de José García Molina se lo puedo asegurar y ellos lo saben, con Pablo Iglesias. Pero, por ejemplo, lo que sí que podemos abordar o extrapolando al gobierno que se produjo aquí de Podemos, PSOE, Mariscal, es que nunca quiso coche oficial José García Molina, cosa que tu ministro Garzón de tu partido sí, no quiso ni casa oficial Bueno, bueno, pero sí, pero tampoco participaba en actos No dice, déjale, déjale Es una bobada, ¿por qué? Lo del coche oficial, pues porque cuando tú tienes... No, José García Molina no quería, ni coche oficial, ni casa oficial No, perdona, no, perdona, casa oficial no tiene los consejeros No, 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 asesores sí Y lo del coche oficial, ¿por qué nos vamos a la anécdota de decir no quiero coche oficial, pero me tengo que mover por la región Una manera de gobernar de García Molina Una manera de gobernar o de querer gobernar o de participar en la gobernanza No, pero luego necesitas el apoyo de una persona que posiblemente sea de tu equipo con una figura o con otra y que te acompañe a los viajes La pregunta es, ¿por qué es imposible hacer roto los viajes? No es extrapolable a que el gobierno, PSOE, Podemos, Castilla-La Mancha al gobierno, PSOE, Podemos, que hay ahora mismo en... y Unidas Podemos, que hay ahora mismo en España, Mariscal, ¿no? Hombre, no es extrapolable por muchas cosas, pero en todo caso yo creo que son... Porque son los mismos... ... circunstancias históricas, ni son los mismos protagonistas personales ni las competencias son las mismas... Ni las formas, ni las formas Y ahí el problema de las formas, pues ya íbamos viendo, ¿no? El gobierno de la nación española acaba de salir hacia adelante y hay que ver cómo se desarrolla Eso ya iremos viendo, ¿no? Con el tiempo y estoy seguro de que tendremos ocasión de debatir aquí en este plató muchas de las cosas que el gobierno impulse pero sí se pueden extraer enseñanzas Sí se pueden extraer enseñanzas y a mí me llamó mucho la atención que la campaña de Podemos en Castilla-La Mancha Personalista No se creyera, más que personalistas, aparte del personalismo Es como si hubieran estado en la oposición Eso fue lo que más me llamó la atención de la campaña electoral De García Molina En lugar de poner en valor los logros, ya sean pequeños o grandes que tu presencia en el gobierno haya podido tener Pero yo aquí hablo yo desde un punto de vista ya de técnica de marketing electoral, no político Y una última cosa, que cuando queráis os hago un croquis con el tema para empezar Estoy convencido de que el compañero de Vargas te responderá amablemente a la pregunta cuando le diga si es de Izquierda Unida o de Podemos De las dos cosas a la vez, ya os digo que no puede ser Que o es de Izquierda Unida o de Podemos Porque son dos organizaciones distintas Y las dos organizaciones en algunos sitios nos juntamos Y a nivel estatal tenemos Unida o Podemos Y en otros sitios nos hemos presentado con candidaturas independientes Candidaturas ciudadanas y tal Lo que sí es otra enseñanza Había candidatos locales que no estaban afiliados a ninguna de las dos puertas Y iban a la candidatura Por ejemplo, igual que hay personas independientes que forman parte de la candidatura del Partido Socialista del Partido Popular o de Ciudadanos que no son militantes de esos partidos Pero termino Otra enseñanza muy importante de esto Y termino Es que una organización Necesita para que Sea fuerte y no se vea sometido A los vaivenes y a los altibajos Necesita militancia Y eso Izquierda Unida creo que lo sabe perfectamente Nosotros tenemos una fuerza muy humilde En Castilla y La Mancha Muy pequeñita Pero tenemos un número de concejales Y de concejales de alcaldía Bueno, humilde pero suficiente Y que da cuenta de una cosa muy sencilla Donde hay organización Donde hay militancia Y donde hay seres de carne y hueso Que están practicando la política Interviniendo en el conflicto En sus barrios y en sus sitios Se resiste Por eso el Partido Popular ha resistido Y por eso Ciudadanos se ha hundido ¿Y si no crees en el gobierno nacional? Porque la política virtual ¿Cuál hubiera sido la realidad? La política virtual La política virtual creo que no va a ningún sitio Sirve en un determinado momento Si Izquierda Unida no está Pero para desarrollar una determinada perspectiva histórica José Brecht, muy breve, simplemente Bueno, el Partido Comunista de España va a cumplir 100 años Y yo creo que de eso sabemos algo Vale, de acuerdo Pregunto Si hubierais Si Garzón no fuera un ministro De Izquierda Unida En el gobierno Si no existiera ese gobierno de coalición ¿Qué hubiera pasado con Podemos Y Izquierda Unida? ¿De dónde? A nivel nacional Si nos presentamos antes juntos O sea que seguiréis con la humildad Tenemos mucho que hacer Hombre, tenemos que reconstruir la unidad de la izquierda A la izquierda del PSOE Pero hubieras quedado de una manera No me gusta esa palabra Pero de una manera ¿Y el PSOE no es izquierda? He dicho la izquierda a la izquierda del PSOE Bueno La geometría básica Tenemos que reconstruir la unidad de la izquierda A la izquierda del PSOE Venga, no me has contestado Luis Merroño Perdón Tengo un problema con los de apellido Tengo un problema de dislexia con los de... Perdón, perdón Vamos a escuchar a Luis Venga, que no vamos ya a publicitar Es interesante El tema de Podemos Es que es un fregado Que es decir Entró en gobierno Después de votar en contra En unos presupuestos Pero eso supone que esos presupuestos Estaban pactados Es decir Parece que pasaba por ahí Molina Vio luz Entró en las cortes Y votó en contra Eso Seguro que reuniones Un par de reuniones habría Porque en todos los presupuestos Incluso Ciudadanos En el Partido Socialista Se reúne Para negociar presupuestos Entiendo que Podemos Sí Entiendo que Podemos Daría el ok Y el día de la votación Pues si es público Claro Entonces Se ha contado Recontado Seguro que no Seguro que no Seguro que no Pero es que parece Y entonces Entonces decidió Decidió Paje Pues entonces someten el gobierno Pero era el fin De votar en contra No, no, no Vamos a ver La situación es la que es Y hay dos respuestas Había dos respuestas Adelantar elecciones Adelantar elecciones Adelantar elecciones Lo cual era absurdo Porque al año siguiente En 2019 Había elecciones Sí o sí Porque somos una comunidad Que tiene que tener Las elecciones Con todas las demás Menos las del artículo No sé cuál Y entonces Había dos posibilidades Pero también se pulsó Y es público Y es público Y notorio Que se pulsó Al Partido Popular Por si querían Y había algún Algún tipo de acuerdo Del Partido Popular Y dijo Lo que ha dicho Casaro Lo que ha dicho Casaro Ayer Haces mis políticas Deja Déjale Paje lo mete dentro Entonces entiendo Que los absorbe En cualquier caso Izquierda Unida Sí, el resultado está Que Podemos no está Y se está reconstruyendo Cuando habla de que Tenéis militancia Está muy bien Pero me mezclas Otra vez Ha crecido Izquierda Unida En votos O realmente No sé No es el mantenido Resistimos Heroicamente Me basta contestar Algún día eso Si no tuviera presencia En el gobierno Izquierda Unida Y Podemos Que hubiera sido De izquierda Seguimos reconstruyendo La izquierda Termina Pero Lo que está claro Cierra el círculo El Podemos Es el que hemos estado hablando Nos hizo polvo A los castellanos manchegos Que teníamos 600 millones Para gastar En políticas sociales Que se quedaron En el tintero Bueno Una de las personas Que más sabe En esta región de Podemos Es un colaborador Del Braserillo Que precisamente participaba Representando aquí Donde estás sentado tú Mariscal A Podemos Castilla-La Mancha Me refiero a Iñaki Errazkin Siempre controvertido Pero miembro de esta tertulia Y que también se despidió Del proyecto de Podemos Que últimamente Ya no compartía Iñaki no ha podido estar Aquí A este ladito Iba a venir como tertuliano Esta noche Con nosotros Ya que se encuentra Ingresado en el Hospital Virgen de la Salud De Toledo Nos está viendo seguro Porque se encuentra bien Por un episodio Que ayer sufrió Pero que él mismo Nos cuenta Del que se está Restableciendo satisfactoriamente Nos hubiera gustado Que hoy Estuviera en esta mesa Como tertuliano Pero nos va a gustar Y agradar mucho más Que Iñaki se restablezca Se cure Cuanto antes Para seguir dando guerra Y aportando Sus reflexiones Un abrazo Muy grande De todos Los que estamos aquí Y de la televisión A Errazkin Que creo Que le ha pasado Algo así como Lo de Girauta con Ciudadanos O sea A Errazkin le pasó en Podemos Como Girauta con Ciudadanos Que por cierto Ayer tuvo también Un desencuentro en cuatro Con Risto Mejide Que le invitó a irse De su programa Por no rectificar Cuando a Juan Carlos Girauta Creo que le insultaban Algunos espectadores Bueno pues Girauta Que no se calla Utilizó su libertad de expresión Como la utilizan Otros muchos Las opiniones No siempre gustan Y eso sí Ya que vive aquí en Toledo Que nos ves Y ya que compartimos Una buena y cordial amistad Juan Carlos Pues aquí tienes También otra Una silla Una mesa Un micrófono Y una cámara Para que vengas a opinar De lo que te dé la gana Que aquí en este programa No se echa nadie por opinar Por ejemplo Como hemos dicho De Podemos O de la eutanasia Es el último tema del día Sobre Girauta No Digo que también Yo estoy seguro De que los compañeros Y compañeras De la actual Podemos En Castilla-La Mancha A pesar de ser Miembro de las gestoras Como Jorge O cualquiera de ellos Estaría encantado De venir aquí No, no O de poder tener Una entrevista contigo Y de darte Ellos directamente Y someterte Y someterse A tus siempre Directas En el propio Podemos A mí Yo quiero que vengan Todos los partidos Todos Absolutamente Todos Y han venido Y van a venir Hasta ganemos Toledo Bueno, vamos a ver con ese tan complejo debate Que vuelve a suscitarse otra vez Por Javier Otra vez como es el de la eutanasia Enseguida aquí En el Braserillo Último bloque de este Braserillo de febrero El debate de la eutanasia Ha despertado de nuevo Tras una proposición de ley Tras una propuesta del gobierno De España De coalición Y digo Ha despertado Porque hay entusiasmo En algunos partidos Que tienen representación En el Congreso Y ha despertado también Decepción Y oposición En otros tantos La proposición que hace El Partido Socialista No es nueva Es la tercera vez Que llega al Congreso En menos de dos años Se disolvieron las cortes Si recuerden Si recuerdan Y ahora El gobierno de nuevo Apuesta por una ley Que regule Lo que desde filas de la izquierda Dicen es un derecho usurpado Ya se ha vivido Un duro debate Ahí tienen imágenes Hace unos días En el Congreso de los Diputados Un debate que fue muy bronco Donde se escuchó de todo Esa luz verde En el Congreso En el intento De regular la eutanasia En España Y de aprobarse Colocaría a nuestro país Como el cuarto De la Unión Europea En tener una norma Que permite poner fin a la vida Con la intervención De un profesional de la salud En caso de enfermedad Incurable Grave Crónica E invalidante ¿Qué opinión os merece? Y empiezo por la médico ¿Os merece este nuevo intento De regular precisamente De tu partido Guadalupe Martín Un asunto que ya de por sí Es muy complejo? Es un asunto muy complejo Porque afecta A la vida A la vida Y afecta A lo más íntimo De la decisión De las personas Me emociona ver las imágenes Porque Es verdad Que antes de disolverse El Parlamento Yo estaba ahí Estuve en los anteriores debates Y además Estuve muy muy implicada Y en la Comisión de Sanidad Ya se había empezado A trabajar en la ponencia De la ley de muerte digna Pero también En la de eutanasia Que son Eran dos conceptos Diferentes Y dos leyes diferentes Y la verdad Es que echamos Muchísimas horas de trabajo Y me emocionan las imágenes Pero Hay algo que Que los ciudadanos Tienen muy claro Los ciudadanos No tienen miedo a morir Lo que tienen Es miedo a morir mal Y ese mal morir Precisamente Es lo que Es el paso Que da esta ley Es una ley Un anteproyecto de ley Que es muy garantista Muy garantista Para el ciudadano Que decide acogerse a ella Y que es algo Completamente voluntario Y que supera Las consideraciones Personales Y religiosas Y morales Y todas las que queramos considerar Pero Los ciudadanos Lo que tienen realmente Es miedo al sufrimiento Y precisamente Esta ley Lo que hace es intervenir Garantizar Que va a haber Atención De profesionales En un momento decisivo Como es al final de la vida En un punto De no retorno Con un sufrimiento Ya incontrolable Y ante el que Cada persona Decide Si se quiere acoger O no A terminar Con ese sufrimiento Y a que se le apliquen medidas Para cortar la vida En ese momento final Ya digo Cuando la situación Es irreversible Es una petición Que hace el ciudadano Y que la tiene que manifestar De forma voluntaria Y existe una comisión De control Y es una garantía Para los Para los profesionales Y también Para los familiares Y además Bueno Permite la objeción De conciencia A los profesionales Que no quieran participar En este proceso No así En la ley de muerte digna Que siempre se ha considerado Un proceso De buenas prácticas Pero que tiene que estar garantizado Desde el sistema Público de salud Para garantizar Que la gente Va a tener cuidados paliativos Y que va a tener Una atención Digna en todos los momentos De su vida Y lógicamente También esa entrada Ya en la fase final Pero Este debate Que ha salido Que yo vi Vamos a hablar de él ahora La verdad es que Ya digo que a mí me emocionó Por el contexto Pero es lamentable Que este debate Se produzca en el tono Que se produjo Luego entraremos Más en profundidad Pero lamento Que la opinión De algunos parlamentarios Sean De suma ceguera Con respecto a lo que hay En la calle Y todos los representantes Políticos Que están en el Congreso Los diputados Tienen que ser El reflejo De la voluntad De los ciudadanos Y el 80% De los ciudadanos Están a favor De poder decidir De poder decidir Tener la opción De decidir Sobre el momento final De su vida Y yo creo que De eso se trata Precisamente De garantizar En un proceso De eutanasia A ver Estamos hablando De la muerte asistida Y de un debate En el que no vamos a poner Declaraciones Porque además Eran largas Eran broncas No tenemos mucho tiempo Prefiero que hableis vosotros Estamos hablando De como digo De la muerte asistida Vamos a recordar Que solo hay Tres países Solo en la Unión Europea Luego hay otros Muchos más En Sudamérica Tres países Que tienen regulada La muerte asistida La eutanasia El hecho de que Exista una ley Que regule la muerte Que llaman algunos Digna No implica Que ya no existan Discusiones Sobre la cuestión Pero es que son Dos cosas distintas Jesús Las legislaciones Vigentes Sus aplicaciones Y sus ampliaciones Son objetos Siempre de una supervisión De los gobiernos Que regulan La eutanasia Una supervisión Incluso constante Y en algunos casos Desatan También incluso En los países Nuevos debates El último debate En el Congreso Ha enfrentado Al Partido Popular Y al Gobierno Fue Pablo Echenique El hemos estado viendo Antes como portavoz De Podemos El que encendió Por así decirlo El debate Al decir En la tribuna De oradores Ante el hemiciclo Que la posición De la derecha Es Y leo textualmente Que se joda Ramón San Pedro En alusión A aquel caso Que dio lugar Incluso a la película Mala dentro Y José Ignacio Echaniz Médico diputado Del Partido Popular Por Guadalajara Y ex consejero De Sanidad De esta comunidad Pues activó Y avivó mucho más El debate Aludiendo A la vertiente Digamos Económica Financiera Y al ahorro Que según Echaniz Supondría al Estado En los gastos De sanidad Pensiones Y dependencia El poner En marcha Esta ley El desacuerdo No solo vino De Echenique Y de partidos A favor de regular La eutanasia Sino Y como así Se han manifestado Después En las propias filas Del Partido Popular El debate está ahí ¿Qué piensa Ciudadanos? Luis Sí, ese es un tema Realmente serio Porque es la vida Lo que realmente Tal vez más valor tenga Las palabras de Echaniz Se definen por sí mismas Es decir Si él lo ve al final Como un tema económico Tenemos un grave problema En Ciudadanos Estamos a favor De realmente Regular la eutanasia Con seriedad Es algo muy importante Es muy importante Cómo vive la persona Y es muy importante Cómo el Estado En cierta manera Puede garantizar Cómo es ese final De la vida Decía la compañía Guadalupe La ley que ha presentado El PSOE De eutanasia Nosotros hemos presentado Otra proposición No de ley Relacionado con Cómo es ese final De la vida Esos cuidados paliativos Creemos que es importante No solamente El debate Sobre eutanasia Sino el debate De qué opciones Se le puede dar Al final de esa vida Y de incluso A nivel estatal Poder garantizar Esos cuidados paliativos En cualquier lugar Es que son dos debates distintos Pero son complementarios Efectivamente son complementarios Es decir, no lo mismo Hablar solamente De la eutanasia Que además Incorporar En todo el debate Lo que es cuidado paliativo En Murcia Por ejemplo Tenemos Los cuidados paliativos Están perfectamente Regulados Regulados Y están En los sistemas De salud Pero en Murcia Tenemos 0,5 médicos Porque a 100.000 habitantes Y en País Vasco Tenemos Cuatro Cada 100.000 habitantes Dedicados a cuidados paliativos Y es que eso Es lo que tenemos que trabajar Además Aparte de Entre el debate Con lo que es Con lo que es Eutanasia Porque no lo mismo Tener Que decidir En Murcia Que en País Vasco En función De esos cuidados paliativos Claro A ver Gascon Tu opinión Sinceramente Creo Que Estamos sacando Debates Por sacar Porque Ahí ya No por sanar Hay una ley De muerte digna Y unos cuidados paliativos Que me hacen Que me muera Más tranquilo Con chino No hay una ley Como lo dice Ley de muerte digna No Ahora hay un proyecto De ley Que se va a presentar En el congreso Vale Para regular La eutanasia Entonces Yo Que lo he vivido Lo he vivido En mis carnes Y ahora mismo Tengo a un amigo Que se está muriendo Es que cada vivencia Es que se está muriendo Ahora mismo En Ciudad Real Y se está haciendo Por él Todo lo que Que habría hecho La familia Decirle Que matar y le Y lo han traído El sábado Hasta hacerle Un cateterismo Porque tenía Una 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 Lo de mandar y les Ofensivo No bueno Pero si Estamos hablando De Dejarle morir Me da igual Si es lo mismo Nadie Matar y le Nadie Nadie Hay que dejarlos Es que yo Por mi amigo Doy la vida Y mientras tenga Vida y esperanza Y se deje De historia ¿No estás de acuerdo Con la eutanasia? No ¿No estás de acuerdo Con los cuidados Pariativos? Sí ¿No estás de acuerdo Con que se regule Que alguien pueda decidir O la familia Pueda decidir Lo que hay que hacer Con ese enfermo? No estás de acuerdo ¿No? Aquí Ahora Mariscal Vamos El próximo 3 de abril Ojo Hay muchísima gente Que piensa como Gascon En España Un tanto por ciento Elevadísimo De gente Y del divorcio Y del divorcio Y de aborto El próximo 3 de abril Hará un año Que Para mi Una de las personas Más importantes Que sale en ese vídeo Que estáis proyectando Más allá De los portavoces parlamentarios Se llama Ángel Hernández Ángel Hernández Y Ángel Hernández Que estaba en esa tribuna De invitados Tuvo que ayudar A su mujer A morir Después de Treinta años Después de treinta años En un gesto Que a mí me parece Está ahí Está ahí ese señor Mira Está ahí Que a mí me parece De De absoluto Amor De absoluto amor A su compañera Y esa persona Pasó El 3 de abril En los calabozos De la plaza de Castilla Yo creo que eso En un país Como este Pues no debería De suceder ¿No? Y Y bueno Y puede llegar Si no se pone Esta ley en marcha Pues a pasar dos años En la cárcel Esta persona Y incluso Tuvo Y se le aplicó El protocolo De violencia De género A este hombre No sé Eso es todo Lo que quería decir Yo creo que está Muy emocionado Y respeto mucho La manera En la que lo has explicado Y Y yo creo que Hay que respetar La decisión De cualquier persona En este caso Creo que en este caso También incluso La mujer Lo pedía Pedía precisamente eso Sembrun Yo en este debate Claro agradezco Además la sinceridad Que has tenido Sí Pero yo Veo la sinceridad Y tal Pero En este debate Yo Soy muy alérgico A recibir Lecciones morales Creo que no es una cuestión De recibir lecciones morales Porque por Por cada caso Como el que comentamos Son diferentes Hay casos De gente Que se deshace De sus abuelos Que con Alzheimer Porque les queda Por delante Un tema Creo Que La eutanasia Hay que regularla Porque es un derecho De la persona Que conscientemente Lo pide Puede dejarlo En su testamento vital Y decir Yo no quiero Ni siquiera es un tema moral Yo puedo contar Una anécdota De alguien Que podría parecer Muy ultramontano Que se llamaba Monseñor Guerra Campos Que era abispo de Cuenca Al que yo conocía Y que me explicó Y declaró A todo el que quiso Cuando se puso enfermo Dice Yo a los médicos Les obedezco Pero ni un minuto más Ni un minuto más Es decir Me lo decía Desde su posición de fe Pero como le voy a discutir Y yo A Dios cuando me quiera Llevar para arriba Me vais a tener a mí Enganchado No, no, no Ni un minuto más Creo que mientras Podamos respetar La voluntad De la gente Expresada De una manera consciente Y hay países Que no reconocen La eutanasia Pero si el suicidio asistido ¿Por qué hay mayoría De países En Prun Que no reconocen La eutanasia? Pues porque el problema Yo creo Sinceramente Creo que el problema No es moral ¿Por qué? Yo creo que el problema No está extendida De cómo garantizamos La voluntad De la persona Es decir El problema de la eutanasia Viene cuando la persona No puede decidir No está No ha hecho un testamento vital Le viene sobrevenido Y entonces Hay familiares Que se agarran A una esperanza irreversible Y someten A su familiar A un sufrimiento Brutal Insostenible Absurdo Que es encarnizamiento terapéutico Ya hay otras personas Que si les dejas decidir Deciden por ti Por otro Como hay enfermeros Que deciden Que los abuelitos Sufren Y hay que matarlos ya Y han estado matando Hay asesinos en serie Que van matando Que deciden Cuando el abuelito Tiene que morir Entonces creo que Tiene que haber una ley Que lo regule Por supuesto Que sobre todo Garanticen mi derecho Mi derecho A dejar en un papel Ni un minuto más En estas condiciones No quiero Cuando el alzheimer Haga como Otro caso Que dice la mujer Cuando no Cuando no se reconozca Para que quiero estar A ver Luis Luis Que quiere decir A ver Venga Estamos en la recta final Correcto Correcto Sí que urge Casi Habría que decir Urge regular la eutanasia No todo el mundo Que tenga una enfermedad Con dolor Va a querer Finalmente hacer uso Pero debe existir Esa posibilidad Nosotros ponemos Además El foco Como decía antes En lo que son Los cuidados paliativos Que realmente Sepa la persona Porque pueda tener Esa opción Prefiero estar Con sufrimiento Relativo Pero voluntariamente Aceptado Pues en su casa Con su familia Y terminar ahí sus días Lo importante Es la libertad de elección Porque nadie debe Morir con dolor Pero tampoco podemos Imponer un sufrimiento Innecesario a la persona Tiene que haber Realmente la persona Que tenga Igualdad de condiciones En cualquier lugar Del territorio Porque tienen Los mismos servicios Y ahí Si hay una mayor Libertad de decisión A la hora De esa legislación Estricta Que se puede hacer Realmentaria De la eutanasia Pero ¿Por qué Los profesionales De la medicina No quieren aplicar La eutanasia? La inmensa mayoría Y hay objeción De conciencia Y hay objeción De conciencia En la inmensa mayoría Como pasa con el aborto Simplemente Estamos hablando Si lo trasladamos A vehículos No es lo mismo Un patinete Que un triciclo Que un coche Que una bicicleta Por favor Estamos hablando De cosas completamente Distintas El derecho A una muerte digna Y el derecho A unos cuidados paliativos Es una práctica Que está ya Completamente Aplicándose Desde hace muchos años Y hay equipos Y además Tiene que estar garantizada En servicio público De salud Es verdad Que algunas comunidades Autónomas Han desarrollado Su propia ley Y que En función De la sensibilidad Política A garantizar A los ciudadanos Una muerte digna Y unos cuidados paliativos Hay comunidades autónomas Que tienen su propia regulación Y lo están garantizando De una forma Mejor o peor Ese es un tema El derecho A la eutanasia Es otro Y el derecho A la eutanasia Insisto Así como A los cuidados paliativos No se trata De que nadie Opite Por la decisión De una persona Que ha manifestado Que quiere Morir dignamente Y que quiere Que no se le alargue La vida Innecesariamente Y lo deja Constar por escrito Pero en el Perdona José Luis Déjame que termine En el caso De la eutanasia Voluntariamente Voluntariamente Una persona Puede solicitar Que se le aplique La eutanasia Que es aplicar Una muerte activa ¿Por qué no llamarlo así? Porque es cierto Pero ante situaciones Irreversibles Que provoquen Mucho sufrimiento Y que haya sido decidido Por la persona Es decir Yo puedo dejar Mi voluntad escrita Diciendo Que en caso de sufrimiento Y de que Los dolores Que habitualmente Tengo Me vayan a mucho más Y que para mí Sea insoportable Prefiero no estar aquí Y lo puedo decir Estamos fuera de tiempo Estamos fuera de tiempo No, no, perdona Que digo una cosa Es que en la eutanasia Se permite Que los profesionales Puedan Porque no deja de ser La aplicación Que existe No existe eso No existe Legalmente en España No Se aplica de forma ilegal Y estamos viendo gente Que se le condena Claro Pero los médicos Pueden objetar Pueden objetar En caso de eutanasia No en el caso De cuidados paliativos Una pregunta Que no se ha permitido A la oficio Por cierto Por cierto Termino No, no, termino Bueno Ciudadanos ha votado siempre En contra De la ley de eutanasia Cada vez que ha habido Que votar Eso no es cierto Luis Recurre Además Presentamos La ley De muerte digna La muerte digna No, la de eutanasia La eutanasia Siempre habéis votado Señora Guadalupe Puedo hacer Puedo hacer A los A los A los Cuatro Una pregunta A los cinco Una pregunta Desde el punto de vista De un ciudadano Jesús Olmedo De un espectador Esto ocurrió En este mismo programa E hice la misma pregunta Prisión Permanente Revisable ¿Por qué estamos hablando De algo que enfrenta A las izquierdas Y a las derechas ¿Por qué la eutanasia Guadalupe Estáis a favor La gente de izquierda Y los de derechas Están en contra? Yo estoy Una pregunta Que se está haciendo Todos los espectadores Ahora mismo Dime Muy breve Yo defiendo El derecho a decidir Sobre mi vida En momentos De sufrimiento Incontrolable Creo que es un Derecho De la persona ¿Y crees que en la derecha No hay gente que piensa así? Por supuesto ¿Y por qué están debates? Si el 80% De los ciudadanos No porque hay consideraciones morales Hay consideraciones religiosas Que son muy respetables Porque estamos hablando De debate De izquierda De derecha Si me permites Yo voy a negar la mayor Tanto Metroscopia Como el centro De investigaciones sociológicas En el año 2017 Y en el año 2018 Afirman Que entre el 80 Y el 84% De las personas En España Están a favor De la eutanasia Pues el Congreso De la eutanasia Y no creo que haya Un 84% De personas De izquierdas De regularla De regularla De decidir Gracias ¿Por qué es de derechas Y de izquierdas? A mí me lo sigue Me diga Metroscopia El señor Marical Sigo pensando No Estamos viendo un debate De la izquierda De la izquierda De la derecha Pues mira Pues la cuestión De derecha Si sucienta Luis No sé La iglesia católica Puede tener El tema De la prisión Permanente revisable Del divorcio Del divorcio Del divorcio Esa cuestión De derecha O de izquierdas De todo el mundo Antes era de izquierdas Ante era más de izquierdas Es que hay más divorciados Que juntos Que le peguen a haber gusto No existía el divorcio Y existía la ahí te quedas A ver qué opinan ciudadanos Si está en ese Yo no sé Yo me imagino Que opina la derecha Porque el Chanit Tenemos su versión Nosotros Queremos ser la libertad De la persona De elegir Y realmente Lo que tenemos que hacer Es Y estamos a favor De la eutanasia Lo que tenemos que es Legislarlo correctamente El Chanit Y perdón Y habiendo visto Durante algunos años A un médico Que se dedicaba A cuidados paliativos En la zona de Castilla-La Mancha Muy próximo Pues yo creo que Con esos cuidados paliativos Se le alivia muchísimo Es verdad Bueno Pero no me contestas A lo de Si es que estamos En un debate De izquierda-derecha Que la gente No es tonta Que la gente Estamos viendo esto A ver Es que no es de izquierda-derecha Totalitarios En los regímenes totalitarios En los que el Estado Se consideraba Digno de decidir Quien moría Y quien vivía Quien era útil Y quien no era útil Esto ha variado En Europa No es un debate Derecha-izquierda En España sí ¿Por qué? Porque en España Por suerte O por desgracia Seguimos muy preñados Muy preñados De un discurso moral Que relaciona Vida Respeto a la vida No al aborto No a la eutanasia No al este Con un concepto heredado O con un concepto Muy profundo Que caeba esto Con la iglesia Y entonces en España La educación La religión El no sé qué Está condenado A ser un debate Entre derechas Y izquierdas Y no entre un debate Entre modernidad O no modernidad Entre derecho individual O derecho Cuando conocemos a gente Evidentemente De ideología De derechas O de izquierda Que muchos de derechas Están a favor De la eutanasia Y muchos de izquierda Están en contra De la eutanasia Lo que pasa Que luego Los partidos Sois de otra manera Dibujáis la vida De otra manera Porque es como Es como Es lo que vemos En el congreso Por eso quería hacerlo Sí, sí Pero es así Es totalmente individual Pero que está En manos de los políticos Es así Es así Por eso Vamos a irnos Una imagen bonita De noche Vamos a mirar Hacia Toledo En esta ciudad Magnífica En la que estamos Y quería poner Esta Quería que nuestro compañero Mirar que fotografía Más bonita Es una fotografía De un profesional De la fotografía De un fotógrafo Llamado Ricardo Martínez Que ha sido elegida Como una de las mejores Imágenes De 2019 Por la prestigiosa Publicación Photo fields Se trata de una instantánea De la superluna Justo encima De la torre principal De la catedral Primada de Toledo Así que Ahí dejamos esa imagen Para terminar De noche Que te la vamos a enviar Ahora mismo Richie Nuestro realizador Se la va a enviar A Guadalupe Martín A la que agradezco muchísimo Que hayas estado con nosotros Muchas gracias Gracias por el debate Y por tus palabras Javier Sembrun Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Muchas gracias Se ha emocionado Y todo Un poquito Esto es Esto es la televisión Emoción Luis Meroño Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Aquí señor Gascon Venga Va a seguir usted Luchando por el movimiento vecinal Me ha dicho Estamos buscando ahora Para los jubilados Para los pensionistas Para los jubilados Un local Un local En el barrio de Buenavista Para que estén Aquí está una viceconsejera No, no, ya cuando tenga que ir a verla De prestaciones sociales Cuando tenga que ir a verla A pedir prestación Serán bienvenidos Bueno, que haremos ese debate También con los jubilados Un día aquí Que me gustaría Es muy importante Que estuvieran aquí El debate sobre ese asunto Del que hemos hablado Va a continuar A favor y en contra Como aquí en el Braserillo Que volverá a abordar Asuntos de interés Dentro de siete días Hasta entonces Que sean felices ¡Suscríbete!